¡Suscríbete al canal! Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué onda chicos? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bienvenidos a todo lo que van... ¿Cómo están chicos? Sean bienvenidos a un nuevo directo el día de hoy gente. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Saluditos ahí a todos los que van llegando al directo. Bienvenidos a todos los que van llegando al directito gente. Saluditos por ahí para todos los que van llegando. Saludos para Jorge Navidad. Leo López. Hola mi hermano, ¿cómo estás? Giovanni, Alan. Eh... Hey Mario, dímelo mi hermanito, ¿cómo estás? Gente, el día de hoy vamos a estar por aquí jugando un poco de Free Fire, a ver qué tal. A ver qué sucede. Vamos a reclamar alguna cosita que ha mandado Garena. Yo tenía varios días que no entraba, por ejemplo, como esa pared que está súper dura. Se ve dura esa pared, en verdad. Eh... Y hay varias cositas más. Tenemos este skin también por aquí. Tenemos varias cositas más. Así que vayan llegando gente, todo el mundo por ahí. Compartiendo el directito y dejando su bonita reacción de una vez. Ya saben gente también que Facebook siempre a principio de mes... Eh... Siempre a principio de mes, gente, Facebook, eh... Regal Estrellas. Y... Y nada gente, pueden aprovechar por ahí la estrellita gratis si quieren. Así que ya saben. Eh... Dame el código para jugar. ¿Qué código, bro? Ey Alejandro Flores, gracias por el 75 estrellita, bro. Entonces vamos... También me mandaron este mote también por aquí. Wey, eso es maltrato animal, Garena. Garena. Ojo con Garena. Garena, maltrato animal. Así no, Garena. Te van a demandar, te van a demandar. ¿Qué es lo que es, Alonso? Saludito para ti, Alonso. Saludito, mi hermano. Gracias a todos los que están llegando al directito por ahí, gente. Bendiciones. Saludos para Omar Yesid. Vamos a ver qué más han mandado por aquí. Ya esto es cosa de... Eh... Pase élite. Pase élite, tormenta Chinobi. Eh... Buenas, Chino. Buenas tardes. Dímelo, Griselda. Saludito para ti. Hola, Horacio. ¿Cómo estás? Valentina, Brandon también. Jefferson Muñoz. ¿Cómo estás, mi hermano? Bendiciones. Saludos por ahí para todas las personas que van llegando al directito. Gente, las que son nuevas. Saben que me pueden seguir en la página. Casi todos los días estoy en directo, ¿eh? Así que... Manuel, ¿de qué tú hablas, Manuel? ¿De qué tú hablas, Manuel? Eh... Saludos para Johan. Saludos para Randy también. Déjame ver. Tenemos por aquí... ¡Uy! ¿Y este flow? Está feo, está feo. En verdad, está feo. ¿Cuánto le dan a ese flow, gente? Del 1 al 10. Eh... Hola, hola, hola. Patru... Patru... ¿Qué? ¿Y ese nombre? Patrucio. Oliver, gracias por compartir el stream, bro. Saludito para ti, mi hermano. Saludos para Tommy Shelby. Ey, Tommy Shelby. Desde los Pickies Blender. Los Pickies Blenders. ¿Quién la ha visto esa serie, gente? Bueno, hay par de cositas todavía. Hay par de cositas todavía que... O sea, yo ni sé de lo que estoy hablando, hermanito. Yo ni sé de lo que estoy hablando. ¿Qué es lo que es, Julián? Saludito para ti, mi hermano. Chino, iba a aprender menor. El menor dijo que iba a venir ahora a jugar conmigo un rato, bro. No sé si iba a venir o no. Dice... Esa serie es dura. Yo la estoy viendo, pero no la he terminado. Apenas voy a ir por la temporada 1. La estoy viendo, pero no la he terminado todavía. Siento que hablan mucho. Eso sí, esa serie es muy dura. Pero siento como que hablan demasiado. O sea, como que... Vamos a reclamar esta vainita por aquí, gente. Entonces... Siento que hablan demasiado, bro. Realmente. Hola, hola, Iván. ¿Cómo estás, Iván? Saludito para ti, mi hermano. Halloween se acerca, dice Garena por aquí. Ese skin está más o menos ahí. En verdad, me gusta en la bota. Creo que me voy a equipar ese skin realmente. Creo que me voy a equipar ese. Y la pared también me la voy a equipar. Vamos a abrir esto por aquí. Ok. Me voy a equipar esto. Perfecto. Un regalito muy cool. Me voy a poner ese emote también. Reclamamos todo esto por aquí. Reclamamos el pase. Y vamos a reclamar también la medallita por aquí también. Carlos Cachino, por fin te veo. Por fin veo un directo tuyo en vivo. Siempre. Está burlado el loco. Junior, saludito para ti, mi hermano. Gracias por el apoyo. Ese perro es un M10. What the fuck? Ah, ya yo sé. Yo sé. Ya, ya, ya. Sí, me acordé. Me acordé del modo. Sí, 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 sí. Qué onda, qué onda, bro. Rafael Beltrán, mi hermano. Saludito para ti, bro. ¿Cómo estás? Bendiciones, mi hermano. Saludos por ahí para todas las personas que van llegando al directito, gente. Saludito por ahí para todos los que van llegando al directito el día de hoy. Bueno. Vamos a borrar todos los mensajes entonces ahora, ya que no hay nada. Y vamos a equiparnos el emote también. Bien. Déjame ver. Free Fire hasta que amaneca. Gabrielito, saludito para ti. Gabrielito, gracias por el apoyo, güey. Anthony, no me estás poniendo link, bro. No me pongas link ahí, manito, por favor. Déjame bloquear comentarios con enlace. Perfecto. No me estás poniendo link raro, bro. Ahí, en verdad. ¿Por qué? Dime tú. Vamos a equiparnos el emote. ¿Dónde? Hasta a mí hasta se me olvidó dónde se equipan los emotes, gente. Tengo tanto tiempo que no entro al juego. Que hasta los emotes se me olvidaron. Eh, ¿dónde día 3? Inventario. Aquí en inventario, emote. Vamos a equiparnos el emote. Déjame ver dónde es que está. Eh, hola, 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 hola. No, eliminaste la medalla del pase. No, yo no la eliminé, bro. Mírala ahí, yo la reclamé. Yo la reclamé, bro, hola, ahí. Yo la reclamé, la medalla, manito. Ay, Dios mío, qué pase tan feo, Dios santo. Yo la reclamé, la medalla, bro. No veo que tengo 300 medallas del pase. Tengo 300 medallas, bro. Yo la llegué a reclamar, sí. Yo no puedo creer esto, manito. Qué vaina tan fea, bro. Ay, mi madre. Ya no es lo mismo. No, hombre, gente, no, hombre. Garena ya no es igual, loco. Ya no es lo mismo, mano. Entonces, déjame ver, emote. Saludos, chino. Saludos para ti, Andrés, mi hermano. ¿Cómo estás, bro? Bendiciones, mi hermanito. Saludito para ti, mi hermano. Bendiciones, bro. Gracias por estar aquí, mi hermano, el día de hoy. Saludos para Fresita Yossi. Saludos para... Chino, ya no te acuerdas de mí. Bárbara Belén. ¿Para qué te digo si sí que no, güey? Realmente no me acuerdo de ti. No, 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 en verdad no me acuerdo. Refrescame la memoria. Refrescame la memoria. A ver si me acuerdo de ti. Venga, cállate el emote. Te dedique el emote nuevo y la vaina. Y ande que te le emote este. Güey, y estos mosquitos aquí, ya, diablo. Yo prendo directo de una vía andando los mosquitos aquí, tú sabes, psicópata. Y este pana con ese spamismo. Tiene un saludito, dímelo a Alexander, bro. Venga, cállate el emote, gente. Se me perdió el emote. ¿Y dónde que está? Si lo ven, déjenme saber si lo ven. Si la ves, dile que... Hola, 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 Zoomer, mi hermano. Abajo está, déjame ver. Abajo, abajo, abajo. ¿Dónde? No lo veo realmente, ¿no? No lo veo, bro. Está en los últimos emotes. ¿Cuál es? Déjame ver. Vamos a darle con calma, con calma, con calma. A ver si lo veo. Con calma, a ver si lo veo. Pero no lo veo, ¿no? Vamos a ver con calma, a ver si lo veo. Ojo. ¿Este? No, ese no es, ese no es. Con calma, a ver si lo veo. Ese es en los primeros ocho, dicen. Vamos a ver. En los primeros ocho, dicen que... Ah, míralo aquí. ¿Este es en no? Sí, ese es el mismo es. Vamos a equiparnoslo por... Por el cual no lo equipamos, por esto. Sí, sí, me lo voy a equipar por ese. Y vamos poniendo la pared también, la pared nueva. Eso está en arma. Venga, acá yo me he equipado la mochila que no era, fue. Ah, no, tengo la mochila que... Bueno, entonces, vamos a equiparnos entonces la pared también. Eh, dice... Creo que dice Tepana. La que estaba desde que te veía en 300 y jugabas el zombie cuando Fría estaba muriendo. Ah, ok. Ya, 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 ya. En verdad no me acuerdo, pero te agradezco mucho el apoyo. Oíste, bárbara, realmente, oíste. Gracias por estar en esos momentos. Y gracias por estar ahora también. Gracias. Wey, Randy, manito, déjame el spam, Randy, por favor, loco. Por favor, manito, no me haga spam. Bueno, déjame ponerme la pared por aquí. Chino, ese no es el emote, ese es el emote, bro, míralo ahí. Ese fue el emote que me mandó Garena, míralo ahí, bro. El del perro fue ese, realmente. Sí, déjame ponerme la pared. Tengo media hora y no lo he buscado. Granada, pared. Déjame ver. ¿Qué rayos es? ¿Qué? ¿Qué significa esta vaina? Cuando está activa puedes equipar varios aspectos de par de glu en cada partida, uno de los aspectos. Saludo, saludo, saludo. Oh, ¿cómo así? No entendí. O sea, en cada partida son como vainas random. O sea, en cada partida se va a equipar una pares random. Ya entendí. Sí, 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 sí. Ya entendí, ya entendí. Para que se usen distintas vainas. Sí, muéstrale copeta. ¿Qué copeta, bro? Mandame una copeta nueva. Oh, ah, pero que esto es una vaina, manito. Esto es un perro. Yo pensé que esta vaina era una mascota, loco. Pensé que esto era una mascota, manito. Y es un perro. Pensé que esto era una mascota, manito. Y es un fucking perro. Tiene doble de daño. Y uno de penetración de armadura y, mano, uno de precisión. Eso es para romper chaleco, manito. Dos manos. Pero me la voy a equipar por si acaso. Mostrar en el lobby. Yo pensé que era un perro, manito. Pero era una copeta. Es una escopeta, manito. Bueno, gente. Vamos a darle una partidita a ver qué tal. Ay, Dios mío. Tengo un perro en la mano, manito. Tengo un perro en la mano, gente. Y es una copeta. Vamos a darle una partidita a ver qué tal. Vamos a darle... Quitamos una esterra. Voy a dejar una esterra, en verdad. Solamente voy a quitar todo. Y vamos a darle una solo versus cuadra. A ver si aparece alguien que me mate. Ahorita me matan cayendo. Es otro emote, no es ese. Bro, pero ese fue el emote que yo vi del perro. O me mandaron otro emote aparte de ese y yo no me di cuenta. ¿Cuál otro emote me mandaron que yo no me di cuenta, bro? Yo pensé que había sido ese, manito. O me mandaron otro emote y yo ni cuenta me di. Menor, pero tú estás ahí, menor. Yo estoy aquí, manito. Pero venga a jugar, menor. Dale una, yo estoy arreglando los versus. Ah, bueno. Dale, 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 dale. Dale, me hiciste quitarle emparejamiento, menor. No, hombre, loco. Duos besos cuadra, amigo. Salen más buenos. ¿Qué es lo que es, Kevin? ¿Qué es lo que es, Kevin? Es el del pase, chino. Ah, ya, 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 ya. Dice. Dice, me hace recordar cuando yo agarraba el gato de mi casa y le hacía la metralleta. Está burlado, manito. ¿Cómo así? Tú le hacía la metralleta al gato de tu casa. Wey, Leynard, gracias por esas 50 estrellitas, gente. Ya saben que pueden aprovechar por ahí las estrellitas gratis, ¿eh? Ya ustedes saben, de una vez pueden aprovechar por ahí la estrellita gratis. Y el que no sabe cómo donar su estrellita gratis simplemente le da ahí como si fuera... Como si fuera a donar estrellas. Y a otro... ¿Y este maldito sonido, manito? Esto está ahí... Wey, no, pero esto es un relajo que tiene Garena, ya. Esto es un relajo que Garena tiene, ya, manito. Ay, Dios mío. Gracias, Daniel, mi hermano, por esas 75 estrellas. Gracias, Luis Campo. Gracias, Karol Patrón. Gracias a todos los que estén por ahí aprovechando sus estrellitas gratis. El que no sepa cómo donar la estrellita gratis simplemente le da ahí como si fuera a comprar estrellas, gente. En el icono ahí de estrellas. En la parte derecha abajo del teléfono. Usted le da ahí y ahí automáticamente le va a salir donar 75 estrellas gratis. ¿Qué es lo que es, Nicole? Ve acá. Gracias, Ángel, por esas 75 estrellitas, Ángel. Bendiciones, mi hermano. Esto está burlado, manito. El perro suena rarísimo, loco, cuando disparo. Uy, me tiré de último, bro. Y vienen dos cuadras para Clock Tower. Pero como yo soy pro, yo puedo sobrevivir. Gracias, Alexander Morales. Gracias, Jader. Gracias, José Campo. Por ese estrellita, bro. Saludito por ahí. Para toda la gente mía, saludo para Lewis. No, Nicole, que cómo estás. Que si está bien el día de hoy o cómo te sientes. Que vi que llegaste ahora. Uy, pero aquí cayó pila de gente, manito. Uy, 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 uy. Pero qué está pasando. No sé, como que me siento incómodo, gente. Tenía varios días que ni siquiera me sentaba aquí en la PC. Ya tú sabes. Me siento como incómodo. Cuáquer, cuáquer, cuáquer. Cuáquer. Empezamos picante, en verdad, man. Tú sabes que es lo que uno siempre le aplica. Empezamos picante, picante, realmente. Vean, acá ahí se murió también. Uy, uy. Tres kills y está cayendo, manito. Rico, 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 rico. Empezamos picante. Aquí cayó demasiada gente, bro. Así que yo espero que no me maten. Vamos a tratar de ganar esta partida, gente. ¿Qué ustedes dicen? ¿Qué opina el público? Yo lo que quiero es... Uy, MP40. Agradecido con él de arriba. Loco, el día de ahí de esa casa se me salvó de milagro. Se me salvó fue por las rosas de Guadalupe, manito. Porque lo iba a detonar. Le metí un 80, nada más. Tengo tres paredes. Bueno, algo es algo. Déjame darle para acá que escucho disparos, escucho tiros y no me han invitado a la fiesta. Escucho disparos y no me han invitado a la fiesta, manito. Déjame ver qué es lo que está pasando aquí. Oh. Ah, pero ahí abajo. ¿Qué están? Uy, míralo aquí. Ay, manito. Tú no sabes que tú estás muerto y no lo sabes. Dios mío, le volé el cerebro. Cúbrate, tranquilito. Eh, silenciador en el token. No, tranquilo, manito. Yo soy un tigre que no uso silenciador, bro. A mí me gusta armar... armar escándalo. Un par de botiquines necesito. Uy, manito. Andamos, eh. Activo, activo. Andamos, eh. Con los hackers activados. Y escuché uno aquí arriba, loco. Que estaba como recargando el arma. ¿Será que la ganamos, gente? Ah, pero están reviviendo y de todo, ya. Están reviviendo y de todo. Cuatro kills, manito. Déjame ver. ¿Quién será el que se va a morir? Ya te vi. Ay, 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 ay. Pero ven acá. Pero este tipo ni sabe dónde... El diañe. Güey, pero cálmense. ¿Y cuál fue el daño que yo le hice? Dios mío. Pero ¿cuál fue el daño tan grande que yo le hice? Mira cómo estaban esos tigres ahí. Déjame yo moverme para acá atrás, manito. Porque si me agarran, me van a dar. Y no me aconsejo. Hay una cuadrita entera, manito. Déjame ver. ¿Qué podemos hacer? Ay, ya te... El diañe, mi loquito. Pero tú eres un malo. El loco agachado ahí, luteando como que nada y nada. Oye, es una mierda entonces que tú lutas enfrente de mí. Uy, cuántas paredes. Qué rico luz, qué rico luz. Pero venga, acá eran como cuatro. ¿Y qué fue? Se murió en tofu. ¿Y qué pasó aquí? Escuché uno. Ah, pero que están como aquí abajo, güey. Es como aquí abajo. ¿Qué están, bro? Sí, está aquí. Saco trompa contigo. Párate ahí, ven. No, hombre, hermano. Yo lo que relajo con esta gente. Yo lo que relajo con esta gente, hermanito. ¡No puede ser! No, esto se ve que es un bot, loco. Oye, cómo está caminando. ¡Insano! ¡El diablo! Vuelta con el relajo, manito. ¡No! Vuelta con el relajo, manito. Me mató Juan 01. Vuelta con el relajo. Me mató Juan 01, manito. ¡No! Vuelta con el relajo. Me mató Juan 01. No puede ser. Menos, estás ready ya. Invita, invita. Ahora sí, ahora sí. Ready del kill. Free Fire at el sábado. Free Fire at la camaneca. Free Fire at la camaneca. Modo, modo, modo picante cantamos. Modo, modo veterano, menor. A la media. Menor, me dien durísimo, menor. Para que esté claro. Me dieron y no fue consejo. Se le daña. Se le daña. Chino, dile a Dejabu que utilice esa skin en los pvp. ¿Tú te imaginas Dejabu y que con esta skin? Lo que te parecía vaina. ¿Cómo que se llama? No, Manuel. A Loki. ¿A qué Loki? No hay uno que se llama Loki en los Vengadores. Ah, ¿el hermano de Thor? Ah, ese es mero. Pero ese tipo no es así, menor. ¿Cómo es así, loco? El día le pide gente de verdad, manito. En esta partida. Menor, por ese tipo no es así. ¿Cómo que me parezco a Loki? Me parece a Loki, manito. Está como en divareo, el loco mío. Siento como que está en divareo, el loco. En divareo, 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 divareo. Menor, andamos con, con, con... Mira con qué copete que andamos, menor. Ven acá, menor. Mira. Ahora tú me tienes que enseñar eso, manito, que eso no ha llegado. Eso no ha llegado. Eso no ha llegado todavía, manito. Eso es exclusivo para los vendidos. Digo, influencers. No ha llegado a la verdad, manito. ¿Qué es lo que es? Oye, la partida salió súper buena, manito. Gente pura, de verdad. Tenemos que ganar. ¿Dónde vamos? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es, mi gente? Vayan entrando. Estamos ahí, hombre. Vamos a darle, menorcito, de una vez. Mil, menor, sin miedo. Gracias, Will, mi hermano. Gracias, Will, por esa 75 estrellita, bro. Ya saben, gente, que todo el mundo por ahí puede aprovechar sus estrellitas gratis. Sus estrellitas gratis. Vamos, menor. Confía en mí, pa. Confía en mí, pa. Bueno, mi gente, el loco se tiró aquí, mi visto. Aquí no hay miedo, menor. Aquí no hay miedo. Mi compañero, yo no tengo alma. Me llevé el primero, menor. ¿Quién más se quiere morir que me lo voy a llevar todo, menor? ¡Tumbado, menor! Vamos a esto, menor. El diaño, gente, ¿qué es lo que dice la chinola? El diaño, espérate, manito. ¡Ay, mi madre, menor! Espérate. No te vayas a morir, no te vayas a morir. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¡Ay, ay! Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo. ¡Ay, Dios mío, mano! Casi, casi me mandan para el lobby. Casi, casi no lo cuento, menor. Jeffrey. ¡Ay, ya te llevan! Yo que te iba a matar, manito. Gracias, Robert, por esas 75 estrellitas, mi hermano. Gracias a Edwin también por esa estrellita, bro. Gracias, mi hermano, a todas las personas que están por ahí aprovechando la estrellita gratis. Gracias, Christian, que dice que me ve desde Honduras. Gracias, mi hermanito. Gracias por el apoyo, bro. ¡Ya tú sabes! ¡Ya tú sabes! Menor, si veo una media por ahí, facilítemela, por favor. Que ando con la skin del perro. ¡Leguada! Con el golpe del perro, menor. ¡Leguada! 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 Menor, 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 ¿cómo que dice la canción del Cherry? ¿Cuál es esa? El golpe del perro, ¿cómo que dice? ¿Cuál es esa, manito? ¡Ay, yo tenía un perro! ¡Mira, gente, mira, gente! ¡Yo tenía un perro! ¿Cómo que dice esa canción, mano? No me acuerdo. Bueno, acá hay este tipo. ¡Vamos, menor! ¡Vamos, menor! Que andamos insanos. Oye, hoy nadie nos para, menor. Nadie nos va a parar hoy. Chinos, me encanta todo tu directo. Eres el mejor. Gracias, Sumer. Gracias por eso, mi hermano. Gracias, Andrés, por esas 75 estrellitas, bro. Gracias ahí. Esos 200 que están ahí, los quiero mucho. Estamos activos, bro. Vamos a ver, topa, opa, opa, opa. ¿Qué es lo que? Ven, Chinola, que después se les da. ¿Qué es lo que es aquí? ¿Qué es lo que es aquí? ¿Qué es Angelo Reyes, mi hermano? Dice, en vez de todo capa, será todo ladrido. Mío, por eso chiste, Vencí. Pero, menor, voy para allá, menor. ¿Qué está pasando, menorcito? Son muchos, te lo juro que son muchos. Yo no miento, tú lo sabes. Voy para allá, tío. ¿Qué pasa contigo, tío? ¿Cuántos rojos, mi compadre? ¿Qué pasa contigo, tío? Te va a dejar morir. Meca. ¡In la leche! No tumbate. Hay uno arriba, hay uno arriba en la casa y hay para. Oye, ahora. ¿Y eso es para, menor? Menor, ¿y eso es para? Conchale, bro. No lo estoy apuntando bien. ¿Y eso es para, menor? ¿Tú te estás oluyendo, loco? Tienes que hablar con uno, menor. Que uno es el que la prende, uno es el que la aplica, uno es el que pega. Arruchaban, arruchaban, para que la siga aprendiendo. Manito, pero yo la tengo prendida de hace rato, bro. He prendida en fuego. La tengo aquí. ¿Pero quién es ese, tigre? ¿Di qué hay atrás? Manga, menor. Manor, arrucharon a esa gente. No son para, menor. Acuérdate, menor, que yo ando con Naruto. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Vamos a esto. ¿A quién? ¿Qué hay que darle? ¡Pregalo, pregalo! ¡Qué manco ese tipo, Dios mío! Le recargué en la cara, menor, y de todo. ¿Cómo así? Se la asobó en la cara, menor. Se la asobó en la cara, menor. Ay, mi madre. Menor, uno lo canta insano, menor. Uno lo canta insano, menor. Tú estás fresco, ay, Dios mío. Uno lo canta insano, menorcito. Llévate de mí, que uno siempre la aplica a donde sea. Ando con la Max 7. Chacho, andamos con tus abuelos desacatados en la avenida. Llevo seis kills, menor. ¿Cuántas llevas tú, menor? Llevo seis kills. ¿Qué es lo que? Andamos con Naruto instalado y de todo, ¿eh? Mano, esto yo llevo dos, pues, respeto. No, hombre, menor. No, hombre, menor. No, hombre. No. Pero para eso juego solo. Para eso juego solo. Anda con un ámbar, cabrón. Dale, solicita, bro. Solicita trabajo, ven. Aquí, aquí, aquí. Mira, gente, mira, gente, mira, gente. Ay, menor. Menor, una morra, una morra aquí atrás de nuevo. Le rompí el caco, menor. Está tocado. ¡Naruto! ¡Pan! ¡El hueso! Dios mío, pero yo sí estoy hacker hoy. Mira como que menor de frente me le voy, menor de frente. No me quedas robar aquí, la carosito. ¿Qué es lo que? Ah, tiene que quedar. Le andamos prendido en llama, menor. ¿Quién hay que falta? ¿Quién hay que falta, menor, para romperlo? Pero, menor, habla conmigo, menor, que me siento solo. Venga, cabrón. Yo estoy bugeado, güey. Revolución. Menor. Mira, estoy hablando. Te muteo, manito. Te juego de archiado. Ven, ven, loco. Me levo bikini, chalejo y... Manito, pero que yo ando prendido en llama. Ay, menor, llévate de mí. Me robaron como dos kills ahí, manito. Me robaron una kill, creo. Acosté uno, acosté uno. Bueno, menor. Déjame ver, manito. Ay, me la robaron esta tipa. Loco, me... Ven, ven, ven. Yo la mano, yo la mano, ven. Me robaron... Me robaron una kill, bro. Yo me llevé tres y me robaron una kill. No puede ser, manito. Gracias, Luis, por esa 75 estrella. Gracias, Adrián, mi hermanito. Gracias por el apoyo, bro. Menor, me robaron una kill. Menor, yo no puedo perdonar eso, loco. Agente P, venga, agente P. Voy para allá, agente P. Ya, ya, ya. No te necesito. Oye, ey. Ey, loco. Pero tú si eres malo agradecido, manito. Yo que ando prendido en llamas, manito. Y lo que ando prendido. Que loco, me robaron una kill. Y así yo no se lo voy a perdonar a nadie, menor. Menor, están reviviendo en mi Mazati. Vamos para allá, vamos para allá. Wey, Ángel Adam, bro. Gracias por esa 500 estrellas, manito. El millonario del coro. Llegó el millonario del coro hoy. Gracias, mi hermano, por esa 500 estrellita, bro. Te lo agradezco mucho, manito. Con eso voy a darme un cortecito. Que lo que es, Jared. Gracias por el apoyo. Saludos para todos los que van llegando al stream. Menor, están reviviendo en mi Mazati, menor. Están reviviendo en mi Mazati, menor. Por favor, menor. Por favor. Ah, en Angar. Ven, vamos a tirarnos en esta balda y en la tiro gruesa. Ven, menor, ven. Ey, ey, menor. Nos van a banear, nos van a banear gente. Ya saben que pueden aprovechar en los dos directos. Menor, a ustedes le pueden mandar entrar ya a ustedes. No, pero la gente te la puede. Te puedo. Nada, menor. Claro que, Jessner. Saludito para ti, Jessner. Gracias por el apoyo. ¿Qué habilidad es esa para correr? Ay, Dios mío, menor. Ay, Dios, menor. Tengo miedo. Ay, menor. Menor, atrás. Menor, atrás. Oh, pero tú no mueres. El diañe. Menor, no. Menor, tranquilo. Menor, tranquilo. Arriba, arriba, arriba. ¿Cierto? Yeah, yeah, yeah. Pero estoy tocado. Tengo miedo. El dia le tiran una vuelta. ¿Qué es lo que es, manito? Es lo que es granada que me llaman a mí, menor. Mierda, me maté yo mismo. Soy tan loco. Es más, menor, le subo. ¿Qué es lo que es? Vamos a esto. Ay, ay, ay. Espérate, pero sí, pero no te emociones. Espérate. Menor, cuidado. Parame, parame, parame. Menor, no llegan, menor. No llegan, menor. Espérate, sí, sí. Espérate, 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 espérate. No te vayas a dejar, no te vayas a dejar. ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estaba aquí, manito. Lo vi, lo vi, lo vi. Vuelve aquí atrás, vuelve aquí atrás, vuelve aquí atrás. Nada más le metí dos, manito. Hablamos nunca. Hablamos nunca. Le cepillé el caco, fue, manito. Lo dejé despelucado, menor. Menor, tiene que hablar con uno, menor. Tiene que hablar con uno. Uno es que la aprende de verdad. Yo te he hablado en todo el idioma. Tú no me regalas nada. Una pared, bro. Toma, toma una, toma una. Te la dejé ahí, te la dejé ahí. Espérate, que no la solté. No la solté, espérate, que no la solté. Toma, 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 toma. ¿Quién fue que te tumbó, menor? Para desgranarlo, menor. ¿Quién fue? Tenemos que entrar, tenemos que entrar. ¿Pero quién fue el que te mató? Para desgranarlo, para desguabinarlo. ¿Quién fue? Ponte claro. Ay, menor. Ay, menor. Pero qué arma que tú tienes, lo coloco. Ay, menor. Casi le rompo el caco a esa tipa, a ese tipo. No sé qué es. Tío, no la tuta duro en el free. Casi le rompo el caco a esa amiga, menor, porque no sé lo que es. Menor, veis, veis, menor. Va fuera de zona. Uno lo can de ruling. Ay, dios mío, padre amado. La tumbé, la tumbé. Vamos, chino, la tú puedes. ¿Qué? Ay, no, tú no puedes, manito. Vamos, chino, la echaste ese de los grandes. Vamos, botiquines de los grandes, menor, como te gustan. Ay, mi madre, chino. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, tini. Mi garitero, te estoy esperando, manito. Ya tú sabes, para ponerla. ¿Pero quién? Pero, pero di que a mí, menor. Ay. ¡Ah! Racha de asesinatos. Ande el diablo, menor. Ahora sí me jodí. Ay, Dios mío. Échate ese botiquín de los grandes. Bueno, menor. ¡Sálvame! Ay, menor, pero yo sí tengo suerte. ¿Y no le vas a subir, Garigal? Ay, pero tú rayos, tú loco. Espérate, déjame meter un botiquín. Métele esa magma, manito, entre la boca y la nariz, manito. ¿Quién dijo, menor? Tiene que hacerlo como yo, menor, el manga. Y no, ahora no es un huevo, eso es huevo. Eso es huevo. Ay, Dios mío, la Rosa de Guadalupe te está acompañando hoy, manito. Yo estoy seguro de eso. Huevo, manito. Pero tú no sabes quién soy yo, manito. Yo era el perro de John Wick. Está loco, eh. Racha de asesinatos. Diablo, y te lo creo, manito. Ey, 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 cuidado. Me llegan, me llegan, me llegan. Oh, Toretto. Brian O'Connor. ¿Qué tal, fea, manito? Míralo, ahí se murió. Vamos, vamos, sinola, vámonos, sinola. Se lo llevó el Sub-Anfonson. Abajo el puente, abajo el puente. Ey, si me revives, eres muy bueno, loco. Apúntale. Apúntale. Tranquilo, menor, tranquilo, menor. Qué loco. Ay, 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 ay. Ay, sí, ay, sí. Se la bebió. Qué loco. Qué loco. Vamos a esto. Está loco, eh. Repeta, mano. Re, turbio, le ve, re. Ey, gente, se sienta a persona. Te voy a revivir, te voy a revivir, menor. Te voy a revivir. Te voy a revivir. Y vamos a una bacanería ahora. Ay, sí, ay, sí, eh. Qué bacanería. Menor, pero no tengo moneda, menor. Y entonces, ¿qué hacemos? Es mentira, es mentira. Es mentira. Es mentira, menor. No llores. Dios mío, pero qué insanidad, menor. Yo ando demasiado insanidío, oye. Anda duro en la avenida, sí, reviví. Acá ande más duro todavía, manito. Ay, Dios mío, reviví en ahí, loco, gente. Ay, sí, es él. Ay, no, pero... Ay, sí, es él. Oye, que lo que me voy a tirar aquí... Ey, Joyce, saludito para ti, mi hermano. Gracias por el apoyo, gente. Todo el mundo por ahí compartiendo el directo, dejando su estrellita gratis, porque yo hoy ando re loco, chaval. Vamos, gente. Quiero mis reacciones para dormir feliz, oye. Ando re loco, chaval. Cuidado, menor. Menor, dime, 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 dime. Confía en mí, bro, que voy para allá y lo voy a matar a los cuajos. Ey, me están disparando. Ah, no, o sea... No fue la vaina que yo tiré. Corté una, corté una, chinola. Ay, bro, el menor anda insano. Menor, mira, va uno cayendo ahí en el frente tuyo. Lo matan, lo matan al loco, lo matan. Ya lo vi. Pero a quién le diga a mí. El yañe se me vencía en los rojos, menor, ya. No, 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 no. Dios mío, juego de mierda. Menor, bro. Ey, no, la pócate. Menor. Loco, acoté uno durísimo. Menor, observa. Velo ahí, pero mátalo. Ey, qué insanidad. Te llegan, te llegan. Ey, si me revives, hermanito, por última vez. Prometo pararme duro. Pero menor, Dios mío. Pero está bien que yo soy bacano. Gente, o se ven lo que yo le enseñé al loco al revés. O se ven lo que yo le... Cuidado, eso no fue. Pare. Se llegan atrás. Entra para la casa. Ay, Dios mío. Güey, no. El diáñe me aloqué. Pone más huevo, loco. Pone más huevo, loco. No, me aloqué. Dios mío, mamá, Dios. Miel, quiero, hermanito. Me llevé del gusto de Naruto. Diablo, manito. Qué huevo, manito. Güey, esa partida iba a ser buena. Ey, esa partida... Esa partida iba a ser buena, menor, lojito. Uy, gente, no. Gigi tiene que poner obligado. Miel, quiero. Me llevé del gusto de Naruto, manito. Eso no fue lo que yo le enseñé a este. Él lo dijo que hice a los cojos. Eso fue lo que tú me enseñaste, menor. A morir así. A morir así. Eso fue lo que tú me enseñaste, menor. Eso fue lo que tú me enseñaste, menor. A morir así. Dios mío, padre amado. Pero qué bot. Miel, cabana. Menor, esa partida iba a estar insana, menor. Oíste. Yo no puedo creer que eso haya pasado todavía. Yo no puedo creer eso, manito. Ay, menor. Ay, sí, menor. Esta sí. Le voy a dar con el perro, menor. Con el perro que le vamos a dar, menor. Menor, pero no me deje solo, menor. Que me siento solo aquí. Yo le hablo y usted no responde. Déjame ver la copeta, manito. Yo lo que quiero es ver la copeta. No traigo la copeta de hace horas. Mírala aquí. Pero mírala aquí que la tengo en la mano. Mira. Déjame ver. Mi compay, ¿qué es eso? El perro loco. Oye, como ladra. Que ría, loco. Pan. Qué risa, loco. El perro loco, menor. ¿Tú supiste? ¿Tú supiste, menor? ¿Qué es lo que? El perro loco, le llaman. ¿Qué es lo que, menor? ¿Pándo vamos? Menor, pero de por Dios. No me deje solo. Me siento solo, menor. Menor. No me deje solo. Yo tengo de todo menos miedo. Son azul, manito. Vamos a esto de una vez. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que, Carlos? Saludito para ti, mi hermano. Gracias por el apoyo. Ángel. Bendiciones, manito. Bendiciones. Saludos por ahí para toda la gente que están compartiendo el directo. Que están dejando su bonita reacción, eh. Andamos en Sanidí hoy. Bendiciones. Saludos por ahí para toda la gente que están compartiendo. Ay, menor. Ay, menor. Cuánta gente, Dios mío. Yo no puedo creer esto. Esto se va a descontrolar. Mira, tengo una escala lima aquí, manito, con bala expansiva. Que el que se pase se la voy a poner de una vez. ¿Un escala o una spas? Un escala, manito, con bala expansiva y de todo. El hueso. Ya tú sabes, manito. Guay, menor. No tengo nada, no tengo nada, manito. No tengo nada, oíste. Ya, aleja, tú te fuiste súper lejos, loco. Pero ven acá. Ando con el trabuco, ando con el trabuco a mella, manolo, ahora mismo, eh. Bueno, un M10, manito. Me la pegas la bebida. Oye, este tipo, con cara que estaba disparando este hombre, Dios mío. El loco anda por ahí gente, matando gente a dos por uno. Ey, güey, ¿qué caco? El cuatro. Menor, menor, aquí lo que hay pila de bote en esta partida, oíste. Quiero la ver, la presión en el medio, una loca aquí. Espérate, manito, espérate. Ay, Dios mío. El diáneo, me llegan, me llegan, menor. Me están llegando. Me están llegando, perro. Espérate, espérate, espérate. Ay, Dios mío, menor. Ey, ¿qué es lo que es, Indira? Dime a ver, ¿todo bien? ¿Qué es lo que es, menor? Manor, observa lo que se llama un tigre de verdad, Manor. Vamos a ver qué va a hacer este hombre. Manito, pero es que tú esperas que no me has revivido. Pero yo ni moneda tengo, Manor. Ay, coño. Mira esa manca. Pero mi compadre, ¿qué perinca? Ay, mi madre, gente. En esta partida vinimos suave. No te llega, te llega. ¿Eso? Si le das con la otra. ¡A loco, Manor! ¡Olé, repeta! Estuviste practicando. Reviveme, mi compadre. Pero te paraste de equino. Loco, pero espérate, que ni moneda tengo, Manito. No tengo ni moneda. Date manso, cogelo a 10. Mira eso. No hay moneda, bro. Con calma. Tengo 200 monedas. Te voy a revivir aquí. Te voy a revivir aquí, Manor. Sin miedo. Sin miedo, Manor. Sin miedo. Ey, Rachel, gracias por ese... What the fuck? ¿Cómo te pones ese emoji? Ese emoji, Rachel. Mi gente, ya saben por ahí que pueden aprovechar sus estrellitas gratis. Pueden aprovechar sus estrellitas gratis, gente. Y voy ahí a la peluquería. Y me voy a rappelcar. Saludito por ahí. El mejor de free de vuelta. Que lo que es, Ángel, mi hermano. Saludito para ti, Manor, ya. Yo estoy ready, Manito. Está con vida. Al fin, al fin. Dios mío, al fin. Ay, me pisan un M10. Yo piso un M10 ahí. Güey, consígueme ese M10. Consígueme ese M10, bro. Compra una vaina de que es lista de eliminación para que te ponga bacano. Consígueme ese M10, Manor. ¿Dónde fue que te matan? ¿Dónde fue que te matan? Y te voy a decir. Consíguela, Manor, que la voy a usar con la nueva skin del perro, ven. ¿Y quién diablo toca? Y es un M10, manito, diga. Eso no es nada para. No, un M10. Me faltan 200, loco. Me faltan 200 monedas para comprar una lista de eliminación. Gracias, Manuel, por esa 75 estrellita. Gracias, Gabriel, mi hermanito. Gracias, bro, de verdad, por el apoyo. Saludito por ahí. A todas las personas que están dejando sus estrellitas el día de hoy. Vamos a esto, vamos a esto. Velo aquí, si no, le meten por aquí. ¿Dónde, dónde? Venga, te voy a dejar un MP40, ¿cuál? Ya yo tengo una, yo tengo una, ya. ¿Dónde está, Manor? ¿Tiene por aquí que me matan? Para aquí. Mierda, un K4-4, la loca no lo cogió. Ahora sí se viene. El terror a M10. El nuevo rey del M10. Yo, yo no he cogido nada, ven, vámonos de aquí. Ven, ven, solicito una vaina, solicito una vaina de esa. ¿Qué fue lo que se me desconectó, bro? Suena como que algo se me desconectó. ¿Qué sería? ¿El micrófono? Ah, no. Ven, Manor, que yo soy el nuevo rey del M10. Yo soy el rey del M10. Está jubilado. Manuel, gracias, mi hermanito. Gracias, Juan Sebastián, bro, por el apoyo. Andamos con el perro a cuarta, Manuel. Pero me faltan balas, nada más tengo 13 balas. Ay, dije el número prohibido, no puede ser. Funado. Vamos a ver, Manito, vámonos para adentro, vámonos para adentro. Ey, ¿tienes para, Manito? Dame, dame de eso. Ven, ven, búscate un carro, búscate un carro, ven. Ahí te voy, ahí te voy, ahí te voy llegando. Ahí te voy, San Pedro. Vamos a buscar problemas, ven. De una, de una. Tengo un carro aquí, ya vi uno. Si me pare el club o algo, me dicen. Loco, en este me va a pasar en pilas de bots, loco. En el otro eran pilas de gente reales, tú viste. Sí, en cuero que estábamos jugando atrás. Ey, pero venga acá, y este carro, ¿cómo se viró? Oh. ¿Y qué fue, Manol? Yo pensé que se veía boteado cuando tú te montaste, Manito. Y yo dije, no, pues loco, está a otro nivel ya. No, no, no. ¿Y qué pasó, loco? Tú andas con un M10, diga. Ey, yañe. El diablo, ¿qué fue eso? Loco, pero que yo ando de ruling en la avenida, ¿eh? Déjame llevarme un M10, gente. Yo soy el nuevo rey del M10 ahora, gente. Dios mío, ¿pero qué es eso? ¡Guau! El diablo, ¿qué es eso, mi compadre? Oh, es mentira. Gente aquí, Manol, gente aquí. Ya lo asusté, manita. Ahí te voy, ahí te voy, manito. No te vayas a morir. Ahí te voy, San Pedro. ¿Y qué fue esto que yo escuché? Pero venga acá, loco. ¿Qué diablo es? Yo quiero que suena, manito, como un perro. ¿Tú estás disparando chinola? Sí, sí. Andes, diablo. Gente, yo escuché un perro al lado del M10, mi loco. Ay, mi madre. Ese no puede, me metí un virus. Un virus canino. Un qué, hermano, un virus canino. Un virus canino, manito. Me puse a ladrar a la pese. Yo dije... Oye, el loco. Ese huevo está de pinga, manito. Ya, pone el M10 a ladrar. Dique un virus canino, dice el loco. ¿Qué le ríes esto? Pero que este huevo no ayuda. Lo matan. Lo matan, lo matan. Loco, gasté mi cuarto. Ahora mismo acabo de gastar mi dinero, loco. No, ya me enojé, ya. ¡Uy! Menor, me encerré, manito. Me hicieron una embocada aquí, menor. Ahí está uno. Menor, me hicieron una embocada fea de verdad, oíste. Aquí lo manito, que ya viene el verdadero rey del M10. Mierda, 19 es rey, 19 es rey. ¡No, pero yo no tengo pared! ¡No, pero no tengo pared! ¡Oye, perro, ladrando ahí! ¡Ay, pero este eres tú! Yo disparándote a ti. ¡Ay, uno ya atrás, uno ya atrás, uno ya atrás! ¡Atrás la mata, atrás la mata! ¡Dame curado, me dame curado! ¡Atrás de la mata hay uno, cuidado! Loco, pero dame para el Luchi, ¿no? ¿Cómo tú me dejas irme a hacer el Intaipéry, loco? ¿Dónde vas, manito? ¡Cállate lo que es! ¡Bye, bye! ¡Cuídate! ¡Ay, Dios mío, menor! Menor, pero de por Dios, ese fui yo que lo maté, menor. ¡Ten piedad! ¡Manito, que tú no regalas nada, manito, ni un brillo! ¡Ten piedad, menor, que se lo maté yo! ¡Venga, cállate, tipo! ¡Yo maté uno por aquí! ¡Ah, pero que tú lo Luchiaste, tú lo Luchiaste también, el diáñito! ¡Este juego está de 10 kilos, manito! ¡Este juego está a mí, gente! Menor, pero usted no tiene piedad de nadie, usted... ¡Ay, mi madre, menor! ¡Vamos a esto, gente! ¡Espéremos en Dios que nos hagamos par de kills, porque este tigre bajo en verdad ya ustedes saben! ¡Yo bajé insano, de verdad, fue! ¡Andamos poderosos, menor! ¡Andamos con los hackers activos, bro, oye! ¡Sin miedo, con los hackers activos, menor! ¿Qué es lo que hay? ¡Te apunta, menor! ¡Te paso los hacksitos! ¡Mi compañero, y tú lo que me tienes que llevar en ese carro para que Dios te ayude! Déjame ver si encuentro a la gente que falta. ¡Compré una puerta, compré una puerta de eliminación, hermanito! ¡Compré a esa gente, cabrón! ¡Míralo aquí, güey! ¡Están aquí, menor, en el cuadro entero! ¡Ay, mi madre! ¿Neta me lo jura? ¡Mmm-hmm! Bueno, ahí te voy, ahí te voy, güey. ¡Ey, te van! ¡Ey, te uno, ahí te uno, ahí te uno! ¡Tribil puente! ¡Ay, mi madre! ¡El día, y el menor, hermanito! ¡Estos pegan duros, pegan duros estos! ¿Pero dónde es que están, gente? ¡Ay, me voy allá arriba! Me llevé dos vagamundos ahí. Y ya, ¿eso era Chinola? ¡Pero Chinola, tú estás lejos de mí, hermanito! ¡Tengo gente, tengo gente aquí, tengo gente aquí! ¡Ahí te voy, no te vayas a morir, y se puso una luz ni te acerques! ¡Jajaja! ¡Que la tienda te dan dos paredes gratis! ¡Ah, gracias, gracias, hermanito! ¡Vamos a esto, mi gente! ¡Toca, toca! ¡Manito! ¡Y eso! ¡Tiro la caloca, ¿todo bien? ¡El día, Añe, me burlé! ¡Le di con el perro, manito! ¡El loco la hace solo, gente! ¡En el loco se puede confiar, en verdad! ¡El día, le son una gente, loco! ¡Oye, como ladra! ¡La desmontó, gente! ¡La desmontó sus cabales! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Le di con el perro, manito, güey! ¡Y a la gente, loco, la desmontó, manito! ¡Vamos, menor! ¡Vamos, menor! ¡Vamos, menor! ¡Que andamos con el perro desagatado, güey! ¡Y que, loco, no puedo comprar la misión, eh! ¡Compra, compra! ¡Míralo aquí mismo, donde que están! ¡Míralo aquí! ¡Déjame uno, loco! ¡Y que es lo que tú dices! ¡Como un hambre encima, manito! ¡Yo no! ¡Ay! ¡Este tipo! ¡Racha de asesinatos! ¡Que, loco! ¡Gané! ¡Ay, mi padre, mi compadre! ¡Le rompí todo el caco! ¡Buena, buena, buena! ¡Ey, ¿qué fue eso, manito? Mira, eso me robó todo, pero buena. Se les daña. ¡13 kills, menor, Maze! ¡Ese loco tiene un malo en el ciclo, manito! ¡Dugando insano, eh, menor! ¡Insano, menor! ¡Hay que subir 12 real! ¡Hay que... ¡Temprano, directo, hermano! ¡Para probar! ¡Hay que saque esos real, menor! ¡Hay que saque esos real! ¡Ay, mi madre! ¡Bow! ¡El más picante de la región! ¡Quién como tú! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, menor! ¡Aquí sí! ¡Aquí sí, menor! ¡Verdad, gente! ¡Ya, sí, no! ¡Y que gané! ¿Cómo que estás jugando solo? ¡Estoy diciendo, manito! ¡Ay, sí, menor! ¡Ando muy insano, manor! ¡Ando muy insano! ¡Vine dispuesto a sacar clip! ¡Se les daña! ¡Vine insano y dis, menor! ¡Con un M10 desacatado! ¿Por qué suena así? ¡Es el nuevo flow, bro! ¡Ahora! Oye, ahora, oye, ahora ¿Y cuándo, menor? ¿Cuándo yo he tenido miedo, menor? ¿Pero tú te estás volviendo a ocupar? ¡Dándome el respeto así, menor! ¡A romper, a romper! ¡Dos de cuadra, menor! ¡Planchao, menor! ¡Como debe de ser! ¡Dos de cuadra! ¡Vamos al flow! ¡Vamos al flow, menor! ¡Sin miedo al éxito! ¿Qué es lo que hay? ¿Está activo o no está activo? Oye, manito, activadísimo, manito Oye, ahora Oye, ahora, menor ¿Y la gente? Mierda, no caigas ya, ven Papá, sin miedo ¿Cuál es el miedo tuyo, manito? Ven Confía en... El diáñe, menor No tengo arma, menor Ayúdame Ay, mi madre Corre, corre, corre ¡Ah! Menor, ayúdame, por favor, menor Sin ahora, ven Que esta gente tiene vainitas Vainitas AC80, bro Y uno quedao por gasolina Menor, no tengo arma Ayúdame ¡Ay, mi madre! ¡Corre! ¡Ay, mi madre, menor! Menor, ven, ven, ven Ven, menor, ven, ven Ven aquí, ven aquí No, no, no Ven, yo te metí en una casa Yo te metí en una casa, ven Si salgo de aquí me van a matar Ven, que estoy metido en una casa, menor Velo ahí Buena, buena, lo tumbaste, buena Buena, el otro Buena, buena Ven, menor, por favor Loco, que están arriba de mí Tú no entiendes, manito Compá, esa gente ni sabe Esa gente ni sabe Que tú estás ahí, loco Menor, me va a dejar morir Está todo, manor Voy ahí, manito No, ya, ya Oye, loco, ni que voy ahí Tú eres un criminal, menor Tú eres un criminal Claro que sí, me voy Me mata, manito Tú eres un criminal Esa gente ni sabía Donde tú estabas, loco Llévate de mí Llévate de mí Bájale un ching Ese escar, bro Que esto no ha demostrado algo Asesinato doble Míralo ahí Llevo tres Atrás de ti hay uno Te mató Acá arriba hay otro Te mató Corre mejor Mejor Y va a rematar Cúbrete, muchacho Asesinato cuádruple Ya llega Atrás de ti Ahí mismo hay uno El diáñe Dale para atrás A todo mi futuro Ey, pero esos tígeres Son mancos Que no te mataron ahí El perro hay cuando suban Ahí no Del otro lado, menor Para que vean cuando suban Del otro lado, menor Para que vean cuando suban Cuando tú no hablas Cuando tú juegas Yo no te hablo Oye, oye Oye, el loco Dice que cuando yo juego Él no habla Oye Señores, pero es verdad Tírate, tírate, tírate Tírate Coño, pero Dios mío Se nota realmente Te sube el otro Cúrate Míralo ahí Bueno Nombre, loco Se nota en verdad Que son malísimos Esa gente El diáñe, menor Gente, este loco Me desespera demasiado ¿Vieron, gente? Oye Qué gente, mamanca Ese menor sí habla Ese menor no te deja jugar Pero ve Ve cómo me habla Pida a mí, manito Pero mira Pero mira Tú hablas más Cuando yo estoy vivo Loco Desde capaz Y dírate Alguna grasa Esa mira, manito Para que suba Ay, mi madre Subió ese dedo Para arriba, manito Y nada que subió Ay, Dios mío Damos a ver si Review by loco Gente, aquí Mimito, pues Qué manquiada, menor El diá, de gente Salí con siete kills Y ahí, manito Llegar a los mojacocos Pues no decir otra vaina Con siete Con siete Ay, qué es lo que ¿Qué es lo que le da ahí, loco? Estaba a arruinar repentina ¿Y qué fue? Ay, mi madre ¿Y qué fue lo que te dio, manito? ¿Y qué fue lo que leíste? Ay, mi madre Estamos activos, mi gente Estamos activos Salimos vivos de aquí En verdad En verdad Yo pensaba que íbamos a morir Pero salió todo bien, en verdad Vamos a Siete kills De chill De chill Manito, estoy jugando Que estoy nada más Gente, pego el perro en rojo Pegue un rojo A lo último Ustedes quieren más de ahí En verdad En verdad Menor, menor Pero que yo pego todo rojo Bro, yo no pego Ni un rojo Yo pego todo rojo, manol A ver, una pregunta Yo tengo programa Y yo tengo programa Tú sí, manito Ay Ay Sí, manito Diga, diga Yo tengo programa Yo no confío a nadie, manito No me confío en yo Ay, mi madre Esta partida se gana Y voy a ganar Que usted sea manco Que usted sea manco Manor No es mi culpa Usted no tiene que estar Me escuchando Digo que yo tengo programa Porque usted sea manco ¿Tú entiendes? Que tú seas manco No significa que yo tenga programa Eso es vaina diferente Ey, estás reviviendo aquí Ven, manco Ven, ven Pero dale Que yo no tengo arma, bro Yo caí ahora mismo Es por donde tú estás Pero si caí ahora mismo ¿Qué hago? ¿Me he movido boca? Perro y juega Ey, Dios mío Mañana sin páginas Y menos, gente Si no pareco Ya ustedes saben Qué perro, manol Lo sé, manito Lo sé Humilde, menor Humilde Aquí a Nangal Manito, reviviendo Dale para acá Bueno, pero pegó un tiro Chino al revés Por favor Mira, el yañe, loco ¿Cómo es? 200 En serio, Chinola Loco, le metí 267, bro No, Chinola, loco Pero tú caíste ahora, manito Loco, ¿cómo ese tipo No murió, manito? Gente, pero aquí había Una tienda, what? ¿Qué pasó? Menor Loco ¿Es que es lo que hice Este juego, manito? Tú estás más solo Que un pan, manito 267 Le quité, manito No lo puedo creer Eso Revivime, manol Que voy a tomar venganza Revivime Revivime, manol Porque no hay manera Revivime, manol ¿Dónde están? ¿Dónde están? En Vimasati, arriba En la nuclear ¿Qué? ¿En serio, loco? Ajá, ¿y qué? Allá, manito Dí que es la nuclear Allá Esto sí es pendejo, manito Ven, ven, ven Llega para acá Tú no eres el que más pega Ven Yo me voy a tirar aquí Porque yo soy un hombre, manito Yo sí, yo sí Yo no tengo miedo A morir de nuevo Yo no tengo miedo A empezar de nuevo, manol Si hay que morir Y se muere Y yo me voy a vengar ahora Ay, mira quién está aquí La Rafael Y es verdad, chino Las que están allá arriba Sí, están aquí, están aquí ¿Dónde va, maldita basura? Lo caísimo El que está allá adelante ¿Cuál es ese? Allá adelante Allá adelante Mira, hay uno aquí mismo también Le abrí la cabeza a uno aquí Si no, vienen dos, vienen dos, vienen dos De por ahí, ¿no lo viste? ¿Dónde, dónde? Espérate, para allá atrás Esa gente está tan lejos todavía ¿Qué es eso? ¿Vienen tres, vienen tres? Ay, no, espérate, manito Oye, me tengo Oye, sí ¡Ay, cuatro! Esa gente está Manito, pero ¿cuál es el miedo que tú tienes, compadre? Parece como un hombre Deje yo, deje Coño Tengo un M60, tengo un M60 allí Y el Tere la quiere Dale, banda eso, manito Que ando con el Rafael, ey Aquí no hay miedo Y aquí adelante Dale para acá Ven, aquí adelante Había uno, manito Yo le di durísimo Creo que se mandó Sí, pero pelea, pelea Dale, mete mano No te dejes tumbar No te dejes tumbar No te dejes tumbar Hace yo eso, manito Eso es pecado El yaño, hermano Están todos aquí Tumbe uno, tumbe uno Tumbe uno Se mandó el otro Si quieres, manda el otro Mira, mira, mira ¿Dónde va? Mira, dónde va el otro El yaño Claro que le dice Rayo McQueen Pero parate Ahí Rayo McQueen Vamos, mi gente Compartiendo uno Se paró el loco duro Es mentira A mandarse de que Oye, ahora Tiene que correr, hermano Y tú daré yo eso Acuétalo, acuétalo Lo acotate No, no Ese no es, hermano Ese no es Yo creo que el otro Uy, buena, buena Lo tumbaste Era el último Era el último ese Era el último ese Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Claro, y cuando El menor no da para, hermanito El menor, dime Tú no ves que se quería mandar, bro Si yo no le digo que se quería Ahí se manda El loco Y me deja solo Con eso confundí al enemigo, manito Ni estrategia tiene para jugar, manito Mira eso Eh, qué hueso Ni cuánto rojo, loco Pegué yo ahí Asesinato triple Mira, 200 Le metí a ese tipo, loco Ahí te voy, San Pedro Mierda Se van a llevar El rey del MT Se van a llevar El rey del MT Asesinato cuádruple Pero a quién Porque tú crees que yo soy tú, wey Ay, mi gente Ay, mi gente Tú crees que yo soy tú, wey, manito A mí hay que respetarme a la mala, eh Ay, mi gente Que lo que es Que lo que es, wey, manito Dame al humigante Dame a ti, wey A mí hay que respetarme a la mala, eh Va uno por ahí adelante ¿Por dónde, por dónde? Por ahí mismo Allá adelante Aquí adelante, aquí adelante va Mira, digas reviviendo Qué malo Y envíme, y envíme Hay gente, bro Se murió este tipo Bueno, lo de Cucat Ese era el último que quedaba No, no, no No es el último No, no, no Venga, venga No te dejes comer los camarelos Digo los camarelos Los caramelos Voy, voy, voy No te dejes No te dejes No te dejes Ven, ven, ven Antes de que no comas los camarelos Ya, ya lo voy Mira, mira ese Bueno El diantre, mi gente Yo tengo una vaina instalada hoy, manito Lo tumba hasta el de arriba Si no, la cuesta No, no, no Está aquí, está aquí, está aquí ¿Dónde va? Espérate, 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 manito Espérate Si no, la de todos los lados Y tú concentrarte como un manquito ahí, loco Manquito Y casi me mata Ni cuanta gente Si no, la revivime, por favor Sé que eres bueno No me está atacando No me está atacando a mí ahora Vamos si no, la deje Vamos si no, la deje Yo sé que eres bueno No me está atacando a mí ahora, por favor Ay, mi madre, gente Se prendió perre el hornito rinco, manito ¿Entienden cómo la hace ahora? Ay, ay, ay Para la tienda en una goma, gente Hay gente en la tienda Si se metió, se la bebió Está loco, como no Hay que respetar, hay que respetar Tienen que respetar Revivime, revivime Racha de asesinatos No me está atacando ahora a mí Déjeme ¿Es esclavo? Ya, ya, ya No me está atacando a mí Déjeme prender la pampara Porque usted Se está un palomo Y que atácalo Desesperalo Se está un palomo Ey, dejen su palomería Que chino bacano Se están reviviendo Se están reviviendo Ay, ¿qué tú quieres? Que yo me deje morir No me deje ni un carrito, gente Porque yo salí de zona ahorita El Dian, ¿y quién fue que lo mató? El Dian, gente Esta zona pica más que soy, loco Racha de asesinatos El Dian, gente ¿Y por qué es lo que tiene esta zona, mi compadre? Ay, mi madre Si no, la van a buscarme en el carro, por favor Espérate, manito Que el carro me lo explotan a mí De esto Es del carro Ok, ya botiquines de los grandes Ya con los botiquines de los grandes El carro se metió para el agua, yo creo Menor, tengo gente aquí, loco Loco, pero yo me voy a morir por zona, mi compadre ¿Qué es lo que tiene esta zona hoy? Ay, mi madre, menor Ven, 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 ven Ven, ven Te moriste, te moriste Te moriste, yo no me muero, manito Tú eres malo, yo soy protagonista Conmigo no, manito Yo soy el rey del bot Dios mío Entra, menor de Dios Menor, te están esperando ahí Te están esperando ahí mismo Tú, tú, tú Tú vives, pero te mueres No, 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 no Yo no me puedo morir, bro Vamos, menor Por favor, sal de aquí Eso, eso, eso Llegué, gente Llegué El diablo, llegué Que locas, ¿quién es eso? Racha de asesinatos Llegué, llegué a suerte, loco Llegué a pura suerte Venga, BGR, vámonos Móntate, móntate, móntate Corre, corre, corre Vámonos, vámonos El diantra, gente Llegué, loco Corre, vamos a esto Agradecido con el de arriba Agradecido con el de arriba Gracias, gente Pues un mil relaciones Estamos súper activos Ay, velo ahí, Chinola Rompas la pared Espérate, que no están ahí No están ahí Oye, ahora velo allá ¿Dónde está? Que hack hermanito Loco, loco, loco Tengo hack hermanito Viste como otro pase la vaina Hay uno ahí arriba Con una Mira, se quedó trabado Diantra, gente Para eso reviví, loco Tú estás en todos los botiquines Que yo me eché afuera de zona Para morir así Loco Viste como otro pase la vaina Ahí Bro, pero uno para uno ¿Qué queda? ¡No! Vamos, revés Tú puedes El diálogo ¡No! ¡Tiro! Loco ¿Qué es eso huevo, mi bro? ¡Se tiró, se tiró! ¡No! ¡No! Hermanos ¿Para ti qué? Estoy ya culando Bueno ¿Qué es el diablo? Siéntate, siéntate ahí Ese es uno de los grandes Uno de los grandes Échate Este tigre está raro Ese es uno de los grandes Manito Este tigre está raro ¿Y qué, hermanos? Cálmate Loco Me asusto, loco Yo me asusto Yo no puedo jugar Este juego, manito Tira eso Esta granada Te están tirando, manito ¡Ay, mi madre! Yo quisiera que loco Te explote con una granada Porque tú no rurruchas, manito Manito Manito, pero tú Yo soy igual que tú, manito Eso es un manco Ese tipo es un manco, manito Vamos a ver ¿Será que la gana y loco? Velo ahí, velo ahí Te va a matar Porque tú estás con los relajos Si lo matas con la pistolita Mira, me ve Racha de asesinatos ¡Qué diales! ¡Qué movimiento insano, gente! Le hice movimiento a la clebra, pues Así, lo guay Manito Manito Yo dije que no te iba a hacer más kill que yo, manito ¿Qué pasó? Yo me hice más kill que tú Yo me hice más kill No, no, lo mismo, lo mismo Pero me hice más daño que tú Me hice más daño que tú Rematando Yo no rematé, manito El día, la gente Me paré como una bestia Y me paré como una bestia ¡Qué cura con este loco, manito! ¿Y cuál es la checha de este hombre, manito? Como que uno le está haciendo un chiste, manito Es un relajo como uno El manor con una gritería Y no deja uno concentrarse, mano Yo no puedo creer Se movió de kilo y loco Yo no puedo creer, manito ¿Viste cómo que se juega, manor? Gente, si ustedes se fijan Yo me hice tres kill Pero las tres semillas Como que se notan, de verdad Se vieron ese viejo sacrificio Y todo lo rojo Sí, pero mira la mía Pero mira la mía Pero mírame directo Lo que pasa es que yo juego callao Yo juego callao, manito Yo juego callao, compadre ¿Va a seguir? ¿Va a seguir? ¿Usted es el que me habla, manito? Yo juego callao, normal ¿Va a seguir callao, Claudio? ¿Va a seguir callao, Claudio? El día ñe, ¿cuánto vos, psycho? ¿Va a ver? Mi compañero, por de aquí Ay, Dios mío Si no, la mamá es el mapa de Vayner El mapa de Vayner, la loco ¿Cuál? El que está Vamos, ¿cómo que se llama ese mapa? Pues salte, salte, salte Me salí, me salí Es que yo no me puedo salir de aquí, ¿no? Yo sí me salí Dale, dale, salte entonces Salte entonces Y ahí te voy Ahí te voy, San Pedro Pedro En el Nesterra salen muchos bots, manol Oíste Oíste, manol Si, yo sé, manito Yo estoy claro, man, bro Mira eso Ese mismo es el Nesterra, manito Yo sabía, yo sabía, salte Ese mismo es Salen muchos bots Muchos bots Salte Salte pues Perro y Güey, vea que tú tienes la vaina Tú tienes ¿Qué más cosas tú tienes? ¿El águila? El águila No, tú tienes el águila Tú tienes el águila ¿Qué tú pues tienes? ¿Qué soy yo? Dale, dale, dale Yo quiero parar, manito Yo lo que quiero parar Oye ahora, oye ahora Mira, te estoy poniendo link Este de Salma, muchacho Yeah, hombre Que tú caigas así Vamos a entrar Vamos a ver Esto bruta Ya, de chino Te paraste de Más o menos Hay más o menos, verdad Mira, menor Yo soy el mejor De la nueva, brother A mí que dame banda Vamos a ver A mí que dame banda De camión Vamos a ver Qué va a pasar Aquí en esta que viene Manito A mí que dame banda De camión, menor ¿Será? 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 ¿Será, menor? ¿Será? ¿Será, menor? Ponte claro, menor ¿Será? ¿Será, menor? ¿Por qué tú la estás Tanto emparejando, manito Ahora, menor? ¿Será, menor? ¿Será, menor? ¿Será, menor? Mi compadre Ya, ya está Ya está Yo te iba a decir Que lo reiniciara Saqué este bot también Apuesto yo Dejera Ay, no Mira, un criminal Uy Pile bot, manito Pile bot lo que salieron No, manito Son gente real Hasta la muerte Hombre, pa Ni un brillo Ni un brillo Pelado Muchos no han salido Manito, bueno Digo yo Ni un brillo Pelado Se me ¿Qué fue? Se paró el directo ¿Verdad? Del relajo, manito Se paró el directo, gente A ver No, bro Tú está en directo Dice que tiene que conectar El software de streaming Para transmitir en vivo No, tú está en directo Tú está en vivo Será 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 Ah, pues se buggeó Se buggeó Esto entonces Esto me da Para mañana, gente Para transmitir esta mañana Se buggeó, parece Vámonos contigo, manito Sin miedo El minor ¿Qué es lo que ya hacía? El minor El minor Millogán Viene un par de gente para acá No sé si son reales Millogán, menor Pero Después me suerte Brrr Millogán Si no, las 20 Voy, 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 voy Loco, esa arma si es mala La Verizon esa ¿Cómo que se llama? La nueva Diantil Es que es más tan mala Loco Sí, esa arma es malísima Lleva a quien te trajo, manito Asesinato doble Bajamos Bajamos Bajamos, insano ¿Pero quién yo, dique? Estás relajando Mira, esa gente A uno de vida Mil Asesinato Si no, a la vez que tú Estás tan lejos, bro Pero, ajá Pero, eres tú Que te despegas de mí, manito Eres tú Que te despegas de mí Loco ¿Qué es si tú te despegas de mí? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Que yo te siga? Ah, porque yo soy tu guardia Parece duro Parece duro Mira, eso Mira, eso ¿Y te va a dejar matar? ¿Te mató la manca? ¿Te mató la manca? ¿Con todo? ¿Con todo un tiro? Sin parado Que yo soy duro, eh Que yo soy duro, eh Que yo soy duro, eh Hasta la camioneta fue el que me mató Que yo soy duro, eh, manito Que yo soy duro, eh, manito Buena, manito, buena Que yo soy duro, eh Que es diferente Y ahí yo le metí todo rojo A esa tipo, ahí Todo rojo le pegó yo a esa tipo, ahí Y nada más le conté un tiro Esa visión no pega, manito La verdad Uy, no Cuidado Es uno solo Pero vete a revivir Pero ahí sí tengo gente Que tú quieres que muera primero Revolución ¿Cuál es tu risa? Me estaban disparando por aquí atrás Oye, ¿y la tienda? Yo la había ponido ahí Ya, verdad Que ahí no hay tienda, manito Tiene tres Ahí no hay tienda No, yo soy psicópata Te revivo aquí Normal, hoy ahora Y el criminal, hermanito Se les daña Uy, se les daña Ay, se me choca, bello Aquí no hay miedo Aquí no hay miedo, manolo Aquí no hay miedo Para vivirme Para que Dios te bendiga Tan bacano Se moje Y si no La vez se moje Están duro Uy No salga loco No salga por nada El mundo chino No salga No salga No salga No salga loco Que alma tan pesada Que alma tan pesada Tiene ese bro Chinora Le voy a caer ahí, oí Te le voy a caer atrás Este tipo se murió, mané Sigue Ok, gente Tengo el rey más insano Maldita mierda Eh, usted tu RD Basura Tranquilo, hippie Por eso es que yo me quillo Cuando me subo a ti, mané Ay, coño, manol Espérate Ya, el manito Me subo a ti, man Ahí sí Racha de asesinatos Le disparé Le metí para el tiro Uno con la pistolita Pero no Pero no me sirvió No me sirvió de mucho A ver, gente Ya, le tengo gente Tranquilo Que nada más tengo la pistolita Hay pila de gente, manito Cuidado Le metí duro Le metí rico Le metí rico Voy, 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 voy No te dejes tumbar No te dejes tumbar Te ruchea Te ruchea Te ruchea Te ruchea Te ruchea Sinola, yo sé Sinola, que me ruchea Camina Eso Nada más ahí se me ruchea La gente está allí En Santiago de los Caballeros Y si estaba matando a uno Ahí, ¿qué tú quieres? Buenas, buenas Loco, yo me desespero Con este hombre, manito Yo me desespero Güey, ¿qué es lo que te dice este hombre? Ay, yo me paso el ciclo Ah, pero que tú estás muerto Ya, loco Este tipo es más chiquillado Loco Feo, loco Ah, pero que tú estás muerto Ey, pero este tipo Un descarado Si no, después Dame 700 tiros Y que se metí Ya, loco Estas tigres son Comediante, manito Comediante poco Me da 700 tiros Casi me baja Y después Y que se metí Gente, no Ay, menos Yo sí me paro duro, manito Yo llevo 11 kilos Mira, muchachos Dejé relajo Yo sí me paro duro Yo estoy claro de mi talento De que tengo hack Digo, digo, digo Ahí lo dijo Búcame un arma, manito Por favor Búscala para enseñatela Esto es loco Ey Tengo gente aquí Se me duró el ombligo El ombligo Y compró una Y compró Compró algo Dios mío Yo ni voy a hablar El tiempo estoy trabando Más que el diablo Tupate a uno Buena ¿Cuál? Arriba el puente Arriba el puente Ay, pero mira Quién está aquí El socio mío Mira ¿Dónde vas, manito? Tiene que respetar, manito Tiene que respetar Tiene que respetar 19 gente Me están viendo Mis fanáticos Los amo Tiene que respetar Lo mío Uno lo aprende Donde sea ¿Y a ti cuántos Están viendo 100 horas? 20 Ah, sí son 20 también Le hice un movimiento Insanidía Ahí a ese tipo No, ese fue el que yo maté Allí, manito El que vino Con el arma pesada Se cayó ahí de nuevo Dice a matarme Oye Oye eso, manol Dice a matarme, manol Oye eso Vamos a esto, brutal Le di, manito Para que se compre Una casa Y le sobra dinero Gente, si ven Un arma de larga Por ahí Facilítenme eso Facilítenme eso Porque Dios mío Este arma De un brillo Se abre, manito Ya tú sabes Más que Llegó el king Llegó el king Mira eso Si no, tú solicitaste Una gente Mira dónde va Casi llegando Ah, pero ese tipo Yo pensé Le hubiera matado A ese tipo No, que ha matado Si no, le hago un carro Voy Yo soy el king Dios mío, bro Oye, no Está tocando bocina Lo desmonté Lo desmonté ¿Qué es lo que es menor? ¿Tú sabes Que es la que hay? Dímelo, menor ¿Qué es eso, manito? Dímelo, menor Hay que ponerse insano, menor Tienes que ponerte insano Así nací, bro Así nací Así crecí Racha de asesinos Todo bien, manito Hombre, ese comporto Está raro, manito ¿Ves? Estamos a ti, yo, gente Ven, menor Ven, menor Vente, que aquí hay uno Aquí hay uno que tenemos que matar Tú andas huyendo de hace rato, manito El loco anda corriendo, gente Luis, te amo, menor Yo también me amo, manito Gracias Tú eres mío full El día, ño, espérate ¿Dónde está, dónde está? Ayúselo aquí Ay, Goofy Saca la cabeza, Goofy Mierda, tumban a Goofy Ayúdame, de atrás, manito Con un M14 con 3, chis El día, ño, ¿qué fue eso? ¿Qué yo hice ahí? No, este hermano me gusta, bro Este hermano me gusta Esta sí Me llevo el pure iron, gen Tira, cuando tú dices atrás ¿Qué tú te refieres? ¿Atrás de pa' acá? A pa' allá, pa' allá, pa' allá mismo Pa' allá mismo Atrás, atrás O sea, está pa' allá atrás Jimmy no ha sido directo Sí, Jimmy ha sido directo, bro Lo que pasa es que Te van a matar, Manuel Retrocede un poquito Ya, yo estoy muerto Ya, loco Diablo, manito Esas armas con 3, chis Te rompen esa pared de una, mano Tiene que quedar ahí, menor Agárralo con el MP5 ahora MP5, mano El MP5 Uy, se la comió Qué duro, menor Te la doy ahí En verdad, en verdad Cuidábalo ahí, brégalo ¿Dónde que está? Se mandó, se mandó, se mandó Se mandó En verdad, en verdad No voy a jugar, manito No voy a pensar lo que tú vas a hacer Menor mina, manito De hoy pa' alante Ey, te burlaste ahí, ey Ey, te burlaste Te burlaste ahí Te burlaste ahí Es mentira Igual vivía el loco Mira uno enterando Lo viste, si no Te burlaste ahí Dale, dale Que te burlaste Vean eso Pero pon pared Pon pared Te moriste Ya, ya no me quedé una, bro Ya me morí Ay, mi madre Qué milagro Te ruchea ¿Dónde vas? Alto ahí, loca El otro en el frente Vuelve allá Rúchale a él Coge los botiquines de la pared Coge los botiquines de la pared Rápido, rápido Dale por abajo Vete por abajo Vete por abajo Vuelve ahí, te ruchea Uy, Dios mío Qué insani, Dios mío Dale, bro Tienes tres botiquines de los grandes A loca Déjame llévarme uno, manito Porque siento que serán necesarios Llévate Llévate la vaina Llévate la vaina Lo inhalador Y la vaina Y la vuelta Sí, sí Llámelo Ya me llevé los inhaladores Uy, Dios mío No me desesperen Nada más no me desesperen Y ya Ok, riquísimo Dale, ¿dónde hay una tienda, bro? Factory Vamos para allá Dale, dale, dale Cuál está más buena Cuál está más buena La de Factory o la de Clow La de Factory, ¿verdad? La de Factory Mira ese Mira ese En la tirolesa, en la tirolesa No, pero mira Hay uno bajando Dos motomami, dos motomami, bro Te matan, te matan Velo ahí Ya, de maldito Motomami de mierda Enciérrate, enciérrate Enciérrate Enciérrate, menor Está muerto ese Está muerto ese Ay, mi madre Los intereses están los moteros Los intereses están los moteros El menor Los moteros Ustedes no han visto nada, gente Ya, yo, loco Eso es una habilidad rara Eso me da rabia, loco Eso me da rabia, loco Te lo juro Ay, loco Qué rabia Los moteros Lo intereses están el menor Ahí, mi madre Mira eso, gente Cuando yo veo un criminal Al principio de la partida Yo digo, miércoles Un opa, opa Mira cómo me mató Ese bandido, loco ¿Fue el criminal Que te mató? Sí, loco Ya, loco Ay, mi madre Era Era un motomami, manito El criminal Ya, la gente Tan duro Que no estábamos parando En verdad Ya, la esta motomami Ronald, manito Gracias por compartir El stream Mi bro Genesis Gracias por volver A compartir Genesidad a la mía No pude esquivar La motomami Elizabeth Ramirez Que es lo que Elizabeth Que tal estás A ver Desde Bolivia De lo mío Ronald, manito Y esa arma De perros Una escopeta, manito Una escopeta ¿Y dónde está mi otro celular? Yo sentí que vibró Pero no lo veo Bueno, ya valí Concho, mano Que locura ¿Y qué es lo que, manito? Tú sabes ¿Qué es lo que hay? Dale ahí, manito ¿Qué es lo que suena azul De una vez? De una Vamos a esto Sin miedo Y aquí hay miedo, menor ¿Quién dijo miedo? Vamos a esto, manito ¿Quién dijo miedo, menorcito? Aquí no hay miedo Aquí no hay miedo, bro Menos, lo vamos a jugar Viene una cuadra, bro Menos, lo vamos a jugar Fuego y agua Ey, viene mucha gente Para acá No, Chinola ¿Qué hiciste? Yo voy a quedar aquí Yo voy a Oye, tío Ahora Pero tú chieres, pendejo Bueno, eso fue eso Se me ofreció el emulador Loco ¿Me matan, menor? No, pero tú estás corriendo Ahí como Ok, ahora sí ¿Me matan? Sí No, loco Qué asco Qué asco, bro Qué asco Entra, 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 entra Estoy entrando Pero no quiere Se cerró, gente No hay problema Entonces Hay problema En el lobby La crema Si no Esta partida está demasiado buena Para no decir que morirse ¿Te mataron? No Yo me mandé de ahí, manito Estoy aquí luteando El diale Contra, lo loco Me salió un loco Con una maca ahí Chinola Mira cómo nos morimos En esta partida tan buena, loco Dios mío Te matan, manito Se me cerró el emulador, loco Fue mala Mala del emulador mía, no Porque yo quería jugar No, loco No, loco Pusiste un liro, manito Tú, güey ¿Qué es lo que es menor? ¿Tú sabes qué es la que hay? Si no, tú no etiquetaste El juego, fue Sí, ¿por qué? La transmisión Que no me estaba No sale mi transmisión No ¿Está verdad? La de ponerlo de mayor a menor Y en español No sale No, no me sale Salgo yo No, no me sale Ahí va Vámonos Diablo, ya me aburrí, loco No, tú no te puedes aburrir, manito Tú no te puedes aburrir Porque ahora que vamos a jugar duro, manito Ya me aburrí, gente Ya nada más Mano, yo no me puedo jugar una hora este juego, manito Ya después de una hora me pongo Oye, pesado Pesado, pesado, pesado Y eso que estoy jugando bien, manito Bueno, el bro no me ha dejado entrar el juego, loco Si no, la deje de relajo Tú estás aquí en la partida, bro Se frizó de nuevo, manito, ve Y otro criminal aquí, manito Déjame reiniciar, ve ¿Cuánto le va a transmitir? ¿Una 3, bro? ¿Una 3 o 4? ¿Por ahí 3 o 4? Yo voy a tratar de transmitir todos los días Una 4 horas por ahí 4 horitas 3 y media Vainitas sí, gente Gente, recomienden juegos Recomienden otros juegos Recomienden juegos Recomienden pa' Recomienden pa' Vamos a esto No, manito Déjame ver si entra ahora Tú estás aquí conmigo Ahora sí Ahora sí entré Entró ahí, loco, gente Bueno, vamos a tirar quintos Ande, el diá A lo mejor me voy Ay, no Si no es revés Ay, si no es revés Ay, si no es revés Y una caída pésima que tenemos Entonces, loco Ay, chino Al revés Le dio el teque teque al emulador, gente Ahora le dio el teque teque Y ahora teque 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 Déjame ver Tenemos por ahí Tenemos a Saint Row Tenemos Spider-Man Tenemos un par de juegos guay Loco, poli ¿Por qué no me estás dejando entrar? Ok, gente Vamos bien por el momento Estoy vivo, manón ¿Tú estás vivo, manito? No sé por qué no me estás dejando entrar No sé qué dice Que tú estás vivo aún No sé qué está pasando, brother No sé qué está pasando ¿Qué es lo que está pasando? Ya, le te bro Vas a revivir, gente Ya lo maté al pecho Mira, no tenía nada Eso es sinvergüenza No, no No, 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 no No, 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 no A ver si no me mató a usted, bro No, loco No me estás dejando Ah, me dejó Deja a ver Vamos a ver Ya, yo estoy en grave problema, manito Ahora mismo No me estás dejando entrar, loco Dejamos reiniciar el emulador Vamos a reiniciar el emulador A ver qué tal A ver qué onda ¿Qué está pasando? A ver qué está pasando ¿Qué será lo que está pasando? ¿Te mataron, menor? A mí no Yo soy prota ¿Y yo? ¡Dial, me mató! ¡El prota, no! Ahora sí me he matado, manito El prota No, y yo, menor Oye, tú estás muerto Hace rato, manito Dejá a la ¿Y qué, loco? ¿Tú no has entrado? No, bro Se cierra cada vez que voy a entrar Ya, ya, yo lo cerré así Lo cerré así Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver qué es lo que es Vamos a esperar de ver, gente Déjame meterme en un lobo solitario ¿Qué está pasando, carnal? Ahí Ahí, se va a cerrar No, se va a cerrar Loco No puede ser Qué tiro Menor Me salí Menor, invita A crear a tú, menor Dale, bro Crea la voz Elimina el caché del juego Dicen ¿Será eso, gente? Ahí te voy, San Pedro Ahí te voy, ahí te voy Dale, dale, dale Manito, pero cree eso, manito Que yo no la sé crear Manito, pero tú juegas caso Todo lo día No la sabe crear Invito a la ver Y del mapa Después Ah, que tengo entrenamiento Por eso no me sale el mapa Después voy a Battle Royale Después voy aquí Un poquito Ok, del muda Ok, ahora sí Nos fuimos con Dios Ahora sí, ahora sí Estamos prendidos Se le daña Se le daña Se le daña Se le daña Mara, dímelo, menor Rompe todo, menor Vamos a ver Vamos a ver, hermanito Salió Esta partidita Vamos a ver Si a ti no te da Echale y ho Ahora Y te da con salita Porque así es que tú eres, hermanito Así de sencillo Ay, 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 ay Me aviso Ya no me veo un perro Ladrandía y loco Manito que está ahí Y los minutos como que no pasan, loco Loco, pero yo siento, loco, que no pasan Papá, yo tengo rato jugando ya, loco No, 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 no No, 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 no Esa, loco Es verdad Como que pasan lento la hora, hermanito Yo tengo una hora ya ¿Por qué sucederá eso? Vamos a esto, hermanito Cayó pila de gente Aquí no ponga huevo, por favor No me digas que se me cerró Porque no acepto eso, hermanito Diablo, me cogí en el arma, loco El día de este, bro Ay, gracias a Dios que me tiré Llegué prendido en candela Gente, fue Diablo, pero este juego está en contra mía, hermano Ole, loco Ni una matita de arma, loco Vean esto, diga a ser pin ¿Y qué, loco? Este juego está en contra mía, hermano Eh, yo, yo matar uno aquí Pero por qué no me aparece barrio, hermano Aquí, ¿qué es lo que hay? Diablo, mi gente ¿Y qué fue lo que yo acabo de hacer ahí, manito? ¡Vámonos, BGR! ¿Qué es lo que está pasando? Dejenme lutear mi token, gente Dejenme lutear mi token Hay más gente, hay más gente Yo aquí, hay más gente, yo aquí creo Lo sé, lo sé, lo sé Pero ya te las dejaré Para no ser egoísta Hay más gente, tío Mira, están reviviendo Mira, aquí abajo están reviviendo Es verdad Ahí sí, en Grove, ya En Rey, ya No sé yo Pero hay más gente, bro ¿Eres tú que está ahí? No, no, no Yo estoy aquí arriba Miércoles, revivió Caíle atrás, vete Pero ese loquito no tiene nada Si no, ¿verdad? ¿Qué importa? Mátalo Ah, sí, él tiene, él tiene, él tiene No, que si no tiene nada No me gusta Porque me siento que estoy abusando Oye, ahora A tromparle, doy Ya quedó, ya quedó Me tiré para ver más alto El catulito y guau, catulito y guau ¿Qué digas? Dale, dale, pues, dale Ahí te voy El diálogo, mi gente Catu, 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 catu Uy, cayó uno aquí Que lo que es, mi gente Está muerto Asesinato doble Uy Llegó el loco, está matando Llegó el king Asesinato triple Para que el día te ayude Pura UMP, pa Pura UMP, menorcito Escucha el paso, pero eres tú Yo, yo no estoy ahí, no me confundo Mire, le, 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 le Mira gente, mira gente Este tipo se murió y no lo sabe, hermanito Le voy a romper el caco por el pariguar Ya lo choco con una mata Uy, estoy en la mata ¿En caramba dónde que está? Asesinato triple Se murió, se murió Lo va a costar, gente Lo va a costar 15, 10, 24 ¿Qué lo que tú estás contando? No, la edad de la gente aquí Estamos en una pijama de la party ¿Qué estás contando, tío? ¿Qué estás contando? Joder Joder, chaval Dale pa' angal, dale pa' angal, bro Guay, 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 guay Espera, dame, dale pa' angal, gente Porque si no se me quedó nadie Mira, menor, dímelo Ok, gente Aquí no cayó nadie, aquí no cayó nadie, menor Uno estaba aquí ahora mismo Sí, o sea, pero de aquí nos vamos pa' angal, eh Es una escala Estás burlado, menor Ok, ahora sí Tiene cuarto, manito Tengo 200 pesos Tengo cuarto, una máquina sin freno Tengo cuarto bacano Y una máquina sin freno, menor ¿Te sientes bien? Una máquina sin freno, menor ¿Tú tienes? ¿Y qué es lo que la ha tosido? La ha tosido, bro ¿Hay gente, menor? No, tengo 300 medallas Regálame siempre Güey, me mandaron un emoji ahí en el juego Hicieron una reacción ahí Ah, pues son humanos que están ahí Sí ¡Eh, escuché a alguien! Ah, era tú Menor, pero usted sí Anda, oye, usted anda, eh Activo Ay, mi madre, hermanito Qué loquera Gente, menor Gente, gente, gente No, no, no En el frente, en el frente En el frente Ahí mismo, ahí mismo Yo no me voy a comer eso Pero voy a venir, pues, si acaso Ya, hermano, mira esta partida, hermano Cuando uno está aburrido Que ya uno está aburriendo ¿Cuántas monadas tienes? ¿Cuántas monadas tienes? ¿Cuántas monadas tienes? Eh, mil, mil, no Oye, me da ya Pero, loco, ven Vamos a comprar una vaina de eliminación Y vamos a salir a buscar a esa gente Vamos, 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 vamos Así es que yo juego Oye, nada más juego con eso Y yo estoy pegando durísimo, loco Yo lo estoy pegando yo, manito Para que esté claro Pero duro, duro Sí, será, 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 será Mira, no tengo parelos Estoy andando así al garete Mira eso, carajo ¿Quién será? ¿Quién será? Compra, compra Lista de eliminaciones aceptada Mierda, enclos No hay un carro por ahí Si no, no, para llegar rápido Ya sabes Por aquí siempre hay uno por aquí No veo ni uno, manito Es verdad 21 años de Nicaragua Gracias, manito Activo de los mismos Déjame ver Seguro, manito Que no hay ni uno por aquí No, vamos a ir caminando, manito Humildemente Humildemente No toca por el once menor El once menor Menores Ni modo El once Guay, gente Gracias por esas cinco mil reacciones Gracias por esas seis mil reacciones Estamos activos, gente Ya ustedes saben que lo que Manuel, ¿cuánta gente tiene? Tengo cuatrocientas Ahí está Anda, manito Tata, tío Mil seiscientos ¡Ey! Está activo Ok, si no, son pales Son pales ¿Qué me importa a mí, menor? ¿Te ha visto que yo le paro a gente? ¿Qué me ha visto que yo le paro a gente? ¿Qué me ha visto que yo le paro a gente? Cuidado, menor Cuidado Te van a matar a perro Oye, ahora seré yo ¿Quién? Dale por ahí Lo voy para el día Pero son enemigos, eh No, son amigos Dale por el día El diablo Espérate Espérate, espérate, espérate Espérate Aquí había uno, bro Dominando Pero aquí había uno ¿Qué pasa? Escucho uno, escucho uno Como se van dos armas ¿Eres tú? No, abajo del puente Bajo del puente A ver si fue por aquí Que se cayó Búscalo, que está por ahí Dígame, ¿para dónde cogió ese loco? Bueno, yo como que lo estoy escuchando, manito Me callé ¿Ah, dónde está? Yo estoy tirando un palo Yo soy yo que estoy tirando dos palos Se tiró, dicen Pero se tiró para dónde, loco? Desapareció el tipo, loco ¿La casa verde? ¿Cuál es la casa verde? Esta ¿Cómo se loco se metió para acá? Arriba, será Arriba, será ¡Eh, tía, yo sí! ¡Eh, tía, antes, gente! Estaba callado Estaba callado Estaba agachado, manito El loco sabía Que lo estábamos buscando acá Esta blanca Gente, la mierda ni subió Oye, Jaco ¿Qué es lo que se fue a revivir? ¿No lo viste ahí agachado? Mira, Jaco Oye, Gordés ¿Me sigue o no me sigue todavía? Se tiró para el agua ¿Para qué agua, mijo? Para una zanja que hay por ahí Mira, uno, este no lo hay mismo ¿A dónde? En Bynum Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, perro Ya lo vi, perro ¿Qué onda, perro? Ay, mi madre, ya Ya se me está desregando el sel, wey Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¿Qué onda, perro? Yo ni sabía que iba a prender hoy, en verdad Yo iba a jugar con este, loco Y dije, ya que yo jugué jugada, me prende Tienes que prender y te fue bien, viste Ahí, más o manito Bacano, en verdad Es más de los fumos, fue bien Como más o menos, hermano Dios te castiga ¡Ey! ¡Ey! ¿Todo bien en casa? Con el King no, menor Ah, pues Romeo juega a Free ¿Y qué es lo que te están tirando, mi compadre? Revolución Buena, buena, te la dejé Para que no digas yo soy yo Yo me burlo a esta gente, hermano Unos bolsillos Vámonos, vámonos de aquí Me burlo a estos bolsillos Compró una bolsa, ahí compró una bolsa Si no, hola ¿A dónde? No se compra, hay una vaina De la lista de eliminación Deja a ver Ahí la compro Lista de eliminación es aceptada Pero espérame, bro, espérame Oye, espérame Ahí voy Nos fuimos Nos fuimos Estamos activos Estamos activos, mi gente Gracias por ahí Si, no, esta mierda Esta no, cosa no Ah, sí, sube, sube, sube ¿El qué? Yo pensé que no subía por aquí Será, 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 menor ¿Quién será? ¿Quién será? Vean eso Machete, machete ¿Cómo es? Ah, pero no me parece Que queda el que está marcado Entonces Machete, machete, machete Ey, machete Cuidado si revive ahora Dale, menor Mierda, se revivió, chinola Ahí sí ¿Cuánto revivió? Tres revivió Ahora, te vamos a dar plomo Y a los amigos tuyos Le vamos a dar machete Para que tú te clases Y ya lo vi Para el desembalo Velo a quién va corriendo Mierda, ¿sabes dónde estamos, chinola? Dale, menorcito Le di 100 Le metí 100 Pega, chinola Pega durísimo Pegaba Pegaba Se me han guaparado Manon ¿Qué verdad? ¿Qué se tiguer hizo eso? Dice que debí pararme así Vamos, vamos Chino like Estamos activos Se les daña Queda uno Si yo hubiese tenido la chancla Le tiro la chancla ¿Lo mataste? Racha de asesinatos Ay, mi madre No la saques No la saques Y no la saques, manito Dice, no la saques Dice el loco Él era duro, Manuel Pero nada más le he metido Pan, pan No hay nivel, pa No hay nivel Eso era antes Que había nivel en el juego, papi Ya no hay nivel No manches, carnal ¿Qué pedo, carnal? Ay, Osuna tiene un tema Te pienso Osuna, baby Menor Vamos a jugar Para después La otra Menor ¿Y qué es lo que dice Menor, compay? Vámonos desde ahora, manito ¿Por qué está aburrido? No, porque es probable que se me apague el celular en la otra, como tú dices Dale, dale, dale Cárala tú, que tú eres nuevo rico Nuevo rico, tregan champaña, mucho marisco Ya, este juego no está de nada menor ya Dios mío Durísimo, manito Tú no es probable que juegas mobile No sientes aquí, manito Ay, yes Oye, ayer se me hizo difícil No gane ni uno No, no me pare duro y ya No es que por eso Si no, loco es que aburre mucho ya Porque los mismos, los mismos, los mismos ¿Sabes? ¿Será? Adiós, manito Son como cinco años jugando lo que tú tienes ¿Y qué es lo que tú montas? Cuatro años yo tengo Ay, mi madre se les daña Yo voy a tener que dejar de jugar free por una semana Para ver si vuelvo activo, manolo, ¿oíste? No aguanto Pero por una semana dejaste tú de jugar No, pero yo digo, o sea, haciendo directo y otra cosa, loco Oh, ya, ya ¿Será? ¿Tú sabes? Loco, es que yo duro una hora jugando free Ya yo me quiero oír, loco Hace directo, manito O sea, como que ya se me ve el que hace directo ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Ponte agua en mobile, manito Tú se te vas y tú siempre vas a querer jugar Manuel, tú no entiendes O sea, es la jugabilidad que ya me aburrió El juego me aburrió, loco ¿Entendiste? No es que No es que porque Que juega en PC o inmóvil Si no, ya es Que es lo mismo todo, loco Sale, entra una partida Te matan, sale Entra otra Te matan, sale Yo creo que Si no, porque tú tienes muchas horas ¿Quién juega un juego por tantas horas, loco? Es repetitivo, loco Es repetitivo, es repetitivo, loco Gáname menor para divertirme Gáname menor para divertirme, ven Y eso que estoy manco Y tú juegas todos los días ¿Quién ganará a la gente? Hagan sus apuestas Ya, no me voy a trabar un rato Y como van a ir Bueno, Manuel Ay, coño Ay, mi madre Ay, ay, ay Tú tienes ya Ya lo que Este tigre manito Oye, este tipo Si va a PvP No se equivoca De una vez Se cambia la habilidad Bro Mira a mí Se me olvida Ponerme la habilidad El diablo Yo no entiendo Cómo este tipo se acuerda Que va a jugar a PvP Y tiene que cambiar Ese personaje, bro Uy, qué tiro, man Oye, yo realmente Yo no sé cómo tú te acuerdas, loco Porque yo, por ejemplo Mira, yo me quedo Con el mismo personaje Porque se me olvida, loco Pero tú Eso no se te olvida Eso es Eso es como Eso es como Como el panda cada día Él sabe que se tiene que cambiar La habilidad Ey, Indira Ey Ey, Indira Ey Compartiendo gente Yo quiero 200 relaciones más Y ya Manuel, tú sabes dónde voy a transmitir Ahorita Voy a transmitir en la página chiquita La que tiene 17.000 seguidores A ver, a ver si me tomo más gente Que en Julito En Julito metí 400 ayer Vamos a ver Si en la otra me tomo así Está hablando muy bien Ese perro te va a concentrar Ey El diablo Me dio con el perro Y ya está Oye, el menor Dicando con el perro Como que yo siento que no pegue Ese skin, menor Y eso Está sin atributo la sala No, eso es mental, manito No, no, no No es mental, bro O sea ¿Tú crees que no, bro? La skin en verdad Eso afecta en el levantamiento de mira Con una skin Levanta mira Aunque no tenga atributo Llóvate de mí Aunque no tenga atributo Yo lo tengo de mí Menor Eso crees tú, compadre Que es mental, pero Si no tiene atributo Es verdad, gente Que eso no tienes que ver Eso no es mental, bro Porque cuando yo le cambio La skin a una arma Ellos no tienen que modificar El arma ¿Entendiste? Papá Si sea la propiedad de arma No, ya Ya Pero porque Porque lo dice Si hay Tú sabes cuántos los buques Tiene un juego Tú no sabes si eso funciona o no Oye Ando con el perro, manito Se me está laggeando el emulador Ey, perro El emulador ¿Qué más? ¿Cuál es el cual? Ay, mi madre de maldito El perro me desespera Compadre, pero este perro No se calla Menor, pero no estamos pegando Menor, pero hable Hable, Menor Porque está como demasiado concentrado Ey, eso piso, Menor Y ese piso Menor, dejame jugar con las dos balas Menor, me deja jugar con las dos balas Menor Dale, está bien Te cuidas jugar con las dos balas Que no, no, no No sirve No me gusta esa skin Vamos a trape Vamos a trape Con dos balas Y propiedad de arma Vamos a tener un menos 500 No me gusta esa 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 skin 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 Gente, me voy a tener que Llevo una dos balas Porque el loco me agarra ahorita De aquí Y aquí a la luna Con ese rango Que tienes a dos balas Mira, dímelo menor Este perro me desconcentra Manito Este perro me tiene A mí Ustedes saben Una ladradera Ay, manito Mira eso Me tiene casi quedando loco No me deja levantar La mira bien Maldito perro ese Ahora sí, manito Vamos a esto Guau, que movimiento Dios mío Guau, padre amado Dios santo Pero qué está pasando Oh Manito Me siento imparable Guau, guau, guau Sí, pero no estoy pegando un tiro Ni amarillo Ni rojo Ni rojo Ay, un amarillo Por lo menos Qué hueso Me castigaron, gente Porque estás insano Párate ahí Ah, pero el loco no se cura Cura ese patrón Se está curando Se está curando Esa mona, gente Me voy a morir Menor Primera Ya, gente Me pone Maldito tiro Mi patrón Mi papá Me pone Estoy loco Oye, en verdad Qué tirada Ya, me voy a tener que concentrar Porque el loco me está haciendo enojar un poco Pero vamos a esto Se les daña Estoy haciéndonos enojar, menor ¿Y por qué? Oye, una corrediza, pa Ya tú Que tú estás lento No es mi culpa, bro Yo lo que me muevo rápido Oye, ahora tú Ni me la estás viendo, manito Yo lo que me muevo rápido Es, menor Tienes que aprender a mover Eso es, menor Nada más no es pegar Nada más no es pegar Ya, gente Nada más me dio Puno solo en medias Tengo a letona Porque tengo doble Edo, bala Vamos a botar que te mueres Espérate, espérate ¡Ay, Miguel! Espérate Espérate Gente, tengo la pared de buguía, loco ¡Quita, quuita, quuita! Bueno, yo digo No me lo vas a pegar un tiro, manito Oye, te digo No me lo vas a pegar Es que no me lo vas a pegar, manito Ay, ya la desbubué, manito Te la bebiste ¡No, loco! ¡Qué maldito bugueo, loco! ¡Ay, loco! ¡Qué pecho! Le di a la gente Este botón de tipo arrosido Se va a ponerlo grande otra vez ¡Le quedó el pecho! ¡El chavo de la segunda! ¡Qué pechada, menor! Me diste ahí Lo conieron en la cabeza Me pegaste Yo te di uno entrando Menor Mira, ¿cuánto te dejé? Con el primero que te metí Que te mandaste Manito, tú me dejaste como 87 de vida Eso fue un tiro, loco de hombre Pero me lo hiciste, lo hiciste De verdad Manito, cuando yo digo No me vas a pegar No me vas a pegar, bro La hiciste Me pongo bien Cui, cuicui, cuicui Manito Yo lo que hago Yo no corro, gente Yo lo que hago Jugar con su mente ¿Qué la gente está diciendo? Que deje de correr ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué deuda me lo hiciste ahí? Yo dando la explicación Me iba a embalar Que deje de correr Me lo hiciste ¿Qué fue lo que me estaba haciendo? Me estaba haciendo como Izquierda-Derecha Ahí, concha Que me lo comí Manito Ahí va, Manol Se viene Se viene, Manol Se viene Se viene Joe Se viene Joe Joe Se viene Joe Venga acá, Manol Vamos a romper Ok, ahora sí Vamos a ver, gente Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Se me están mojando los tiros Te he metido todos rojos Ahí, mira Pero todos rojos De hombre Ay, ay, ay Aquí va Hasta ladró el perrito Ahí Uy Qué tiro Qué tiro Diablo, pero Ah, pero que Mira la habilidad Que el loco Tiene El loco vino Fue El loco vino Fue Con toda la habilidad De PvP ¿En cuánto está Tu teléfono, Manol? El 9% De educación Ay, Dios Manol Ahora cuando tenga Dos, Manito Voy a usar este El 8 Cuando este se descae Voy a jugar con el otro Vamos a hacer 10 horas, Manito En directo Ay, Menol Menol Tú te invirtió En un tiempo mal, Manol Eso es para mí Para mi uso personal, Manito Ya, Free Fire No va a popar Sí Que pase lo que tenga que pasar Yo lo que quiero Tener los mil No, porque puede salir Otro juego también Ya, Manol Me dejaste bugeo Con tu pared y de todo Tú no estabas bugeado Mira, me diré Tú estabas bugeado Pregúntale a la gente Que estabas bugeado Mira, me bugeaste Me bugeaste con tus paredes Mira, pues Ya Qué matita rata Déjame, pues No, yo lo voy a ver ahora Míralo Míralo Que me bugeaste con las paredes tuyas Y después me metiste el tiro A ver A ver, a ver Míralo Para que tú veas ¿Y qué es lo que suena? ¿Y ese perro sonando, mi compadre? Suena, espérate Suena como un caquillo ¿Y qué, loco? ¿Tú estás tirando a otro compadre? Como un caquillo suena, loco, así Rarísimo Cuando tú Está raro Después que ladra el perro Se escucha como un caquillo, así Bueno, disfruta Que en la otra No me voy a linda Tú Gente, este loco Ni en él confía Para remontar No, es que yo Es que yo no tengo la habilidad De cómo te voy a remontar nunca Ni siendo el mejor del mundo Te voy a remontar Uy, qué tiro Pegao ahí Dejame que me mal la habilidad Boca con boca ¿Qué es lo que le vas a poner Le vas a poner la vaina de arma a la sala? Ponle la vaina de arma, güey No, 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 no Y esa, y esa, manqué Para que nos vayamos con dos balas Como en los tiempos de antes Boom, 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 boom Es más, dale, ven Y vámonos con dos balas Dale, vente, gente Un ppp como en los tiempos de antes Uy, se les daña Ven Llegó a la hora Sol por sol ¿Cuál personaje? Ven 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 Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Con los atributos Ven Vamos a darle Con todo Ay, sí Ay, sí Ay, sí Ay, sí Él Ay, sí Él Ay Ay, ay, ay Mira, cabrón Hay una que tenga doble de daño Ay, mi madre Si te doy con esta, menor Mira La keyword Ay, sí Ay, sí Ay, sí Sí Ay Gracias por ver el video. ¡Vamos a esto! ¡Vamos a esto! ¡Vamos a esto, menol! ¡Vamos a esto! Eh... ¿Cuál te pusiste? No, tú no tienes que saber. Oye, ahora. Tienes un manito para que yo te ayude. Tú no tienes que saber. Ay, 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 ay. Veinte, menol. Es como los tiempos de antes, de verdad, manito. ¡Como los tiempos de antes, brother! ¡Vamos a esto, hermanito! ¡Vamos a esto! ¡Vamos a esto! ¡Opa, opa, 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 opa! ¡Vamos a esto, menol! Ay, papá, ahora sí es bobo lo que hay. ¡Vamos a esto! Bueno, mi gente. Se prende de verdad. Atributo, atributo. Y para qué yo me compré chaleco. Aquel loco no me da chaleco, me acordé. Te voy a decir chaleco ahora, tranquilo. Ven acá, ven acá, ven acá. Dame por una pared. Yo sabía. Bueno, ¿y tú sabes cómo soy, entonces? Ya, le te metí un 4.95 y no con todo. Y yo también a ti, manito. ¡Dios! Un 4.95. Ay, pero es verdad que esta belleza está en el kilo. Y ese 4.95, de repente. Es que tú no tienes caco. Pero yo te metí, yo te pego uno. A ti tú tienes caco. El hueso. Estoy bugueado. ¡Corre corazón! De los dos tú siempre fuiste el más veloz. ¡Corre corazón! ¡Corre! 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 Ya, le otro 4.95, gente. El juego hoy está de su lado Si, no, no, el juego está como bugado A mí se me ha estado llamando también Yo tengo un 4-25 también No, 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 no Esto es para hombre Diablo, loco, qué maldita pechada Qué pechada me metiste, hermanito No lo puedo creer Qué pechada me metió el loco El diablo, gente No, eso fue tenso, gente Muy tenso Muy tenso, menor Pero mira el daño, mira el daño a mí, mira el tuyo Tenemos que hacer el mismo daño Y no está hablando durísimo Yo no entiendo Sí, bro Cómo no, cómo no murimos ninguno O sea, morí yo en verdad Pero tú me bajaste el medito más amarillo que el diáñe El diáñe, menú Y eso fue la cabeza Ah, que tú tienes dos balas Eso fue el chalé, cómo no No, eso fue la ambas Primera sangre Loco, qué rata El diáñe, loco El diáñe, loco No se me puso la pared El diáñe, loco Me agarró con ese medito Y me partió ¿Cómo así, Indira? Ya está, no es Indira No entendí Buff, menor Eso fue un toro rojo, menor Que te metí El diáñe, loco Fue así en debida Que yo te dejé Esas habilidades hacen algo De verdad Mano, te estoy diciendo Que estas habilidades son el final, es menor Adelante Loco, se nota la diferencia Se nota la diferencia Con toda habilidad, mi bro Alá, te estoy diciendo, papá Y loco, saca Me quiere subir esa mira, gente De aquí a Nueva Joy Aquí está la pared Coño, pero por qué Que te lo ha pasado Toda la pared de mí A loco What the fuck Diablo, me voy a morir Ay, 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 ay Y ahora para yo subir, menor Loco, pero déjame subir No seas tan palón Que te estoy viendo las intenciones Te estoy viendo las intenciones, menor Déjame subir, ratón Anda, quita ratón, tú, vi, gente Que me caí, menor Deja de Deja de tu loquera, menor Mira, mira, diablo Me va a matar, loco Menor, me va a matar Díañe Ay, se te vio, menor La mala fe Se te vio la mala fe Ay, bro Ay, pero velo aquí Pero, pero yo te dejo subir Y que no me está Me tiene buqueado El juego está como guiado, loco ¿Y qué? ¿Y qué diablos que tiene este juego? Ahora se ponen relenta, bro Oh, y que lo que es si no piso ¿Ese no fue un piso, no? No, ya vi ¿Qué es lo que tiene? Loco, pero ¿qué es lo que me está consumiendo aquí? Yo siento como que la PC se me está trabando Trinado de 20 ¡O, ya le me rogó! ¿Y tú sabes qué? Te la me matamos de par Yo sabía Que me iba a matar Ay, loco ¡El aguá, pone! ¿Por qué te tengo estresado? ¿Qué te he hecho yo y quedé estresado? Y ahora menos juega más Adáctate Adáctate bro Y ahora menos juega más Quedando insano Te voy a meter 7-1 Te falta pegar menor Te falta pegar Ay mi madre gente Este es loco me agarra con el tiro que me tiró ahí como a la fe El diaño me detonó el loco Wey manito pero respeta el pecho Eso tiene el pecho de ese loco duele más que la cabeza Ey yo he encerrado monó El ratón Usted se está encerrando Usted se está encerrando Usted se está encerrando Usted se está encerrando Yo estoy afuera Mira ¿Cómo como estoy encerrando? Pero eso son tus paredes de manito Gente, me tengo que concentrar porque luego me la quiere hacer, gente La barna se me puso, loco Menos 700, lo he metido Diablo, la sensi, oye, la sensi está demasiada alta, menor Ya, hermanito, qué tenso está esto No, el celular no se me puede apagar, déjame ver En 7, aguanta, malvado, aguanta Aguanta Ya, habla con ella El día de dos horas, casi a las besas Vamos a ver Vamos a ver si es chicle que matica a la chiva El día de gente le metió un tiro, manito De hombre, se fue de hombre Eh, qué tiro Qué tiro, menudo Mira, mira esto No, no, tú, tú eres el que tiene que ver el mío, manito Pero, pero mira el mío, manito Déjame darle un chimpastra, a ver, déjame ver Lo estoy viendo ahora El día de, qué falsedad, manito Pero, luego, mira la vida que yo te dejé Dicé 38 de vida, bro Qué tiro Llantre, manito, loco Dale gracias a Dios que tú le tienes que dar la gracia, manito Gente, le he metido y la boca, gente Fue en la boca, fue que le he metido Ah, 32 de vida, loco Sin a bomba, sin a bomba, sin a bomba Qué tiro, manol Mira, nos pegamos re fuerte los dos Ah, que tú tienes a Siryu también, bro Me dices con Ayati, con Siryu fue Abuseador Loco, yo no sé por qué el juego se me está laggeando a mí Yo lo siento lento, yo lo siento lento, pero por el celuleta decaigado Diablo, me quedé a trabajar con la matita pared ahí Me quedé a trabajar con la fucking pared esa Casi te la hago, manol Yo no sé qué es lo que dice este mulador, bro Tiene unos lag Ya, yo ni encuentro mi otro celular, loco Y este que está descargado Voy a tener que remontar la PC, manol Y tú sabes que te gano Tiene unos laggeos, me distrae Muchacho, pero Ivana me está consumiendo pila a mí En el Adobe Premiere ¿Y por qué? Yo no sé, el disco ¿Qué es lo que es el disco, bro? ¿Disco? El disco, el disco Cuando tú abres la administración Ah, el disco duro, el disco duro Eso se pone 100, bro Primera sangre Yantra, gente Y una suerte que te necesite Este se llama gato Yantra, mi gente Yo siempre soy el que la prenda Te está volviendo, loco, manol Tiene que respetar tigres Tiene que respetar ganas El loco está ganando, mi gente No, loco, prueba que aquí se ha pedido Pero qué es tirar, cotilín Tilín, pero qué clase de tiro, tilín Ay, mi madre, bro Estoy pegando muy fuerte, loco Como para que tú quedes así de vivo Ay, sí Ven, regálate, ven Ya, loco, qué pecho Tenía ese gato, ve Tenía ese gato, ve En 700 era Ya te había agarrado ahí, mira ¿A cuánto te dejas con ese tiro, manito? A 5 A la madre Ya tú sabes Ahora yo te iba agarrado en lleno Con uno que te tiré ahí Que nada más te chupo, tío Yo ruché, yo ruché con confianza Porque tenía algo que era Y yo sé que eso es muy difícil Que tú me lo pegues Pero si yo sé Yo te tengo miedo Ahora voy a enseñar Todo loco, mira, man Andamos con Chiriu, manol Ah, está violado, que bien Ey, 19, verré Ya, con el cambio de arma Tiene ese menor Primera sangre Acuérdate 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 Oh No se puede venir fumando Vamos Ay, mi madre Qué tiro Yo soy el rey Ay, mi madre, manito, loco Gente, le metí un tiro agachado rarísimo Ahí, para que estén claros Lo vieron Ok, gente No me voy a regalar Ni un chin Porque el loco Está jugando Con demasiada estrategia Ay, con el que pone Pare Se pone Pare Loco Loco, llevo el día Que tú me disparaste ahí Ratonazo Por eso Por eso Para que tú quieres Diablo Porque se me buggeó Loco Ahí No Diablo Como tú te mandas Así, Dios mío El mejor Manito Diablo Es que el emulador Se me está frisando Loco Mira los FPS Se me están bajando Yo pensaba que iba a morir Yo juraba que iba a morir Manito Ahí Loco Yo no entiendo Por qué se están bajando Así Los malditos FPS Me salió bien Esa jugada Un medal Pero corriste Máquel Diablo Si tú no dices Que tú eres ratón Verdad Pero si Iván Que lo hace Ya tú estás criticando Si Iván Que lo hace Te lo critico Pero si eres tú Estás bien Verdad Mira A ver Que tú me ves agachado Loco Este juego está raro Manolo No sale conmigo Tú no sale conmigo Nunca Este juego está mal No yo estoy viendo Tú directo Yo estaba parado Yo estaba parado Y tú me viste Dí que acotado Tú me viste Dí que agachado Parado Acotado Te estoy viendo No, no, no Agachado 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 Papachito Muchas cuchas O qué Diablo Qué suerte Loco Qué suerte Tú tienes Manito Oye Una suerte Que tú tienes Manito Mira Manito Yo juego duro Cuánto ahora Tú vas a hacer Manolo Yo voy a hacer Dos ya Porque si uno se me va a pagar Cuántas Tú vas a hacer Unas Tres Por ahí Este molador Como que se dañó Loco Se está laggeando Demasiado Hasta se dañó El molador De gente Ya Mira, mira El yañi Hizo laggeo Loco Y ni un brillo Manito No estoy pegando No Primero Qué duro Eso no puede estar pasando Papi Eso no puede estar pasando Oíste Uno laggeo Uno laggeo Manuel, mira Y el administrador De tarea Cuánto está Eso es lo que estoy viendo El administrador De tarea Está bien Bro Está bien Déjame ver Está bajito Está bajito Y de todo Déjame ver El mío El mío Va CPU 81 El día El día ¿Qué es lo que Te está haciendo En esa PC? Ergo Eso Transmitiendo Yo creo El El microsoft Que me está Consumiendo A ver A la Bestia Dios Y que es lo que Hice ese microsoft Dios Dios Yo creo Que está Está ready Estoy ready Estoy ready El día Termanito Que No la manda No la manda Espera Me avisa Me avisa Me manda Ya Go Go La puedo mandar Si tú quieres Ya Lo que Estamos activos Ya tenemos Dos horas Gracias a lo que Se han quedado Aquí En verdad Estamos activos De día Directo De día Eso fue Mi primera vez En verdad Y Super duro Bacanísimo Vamos a esto Hasta el audio Lo escucho un poco Atrasado Ah no Está bien El audio Está bien Eso es mental Vamos a ver Si este no se me baja El FPS Vamos a ver No me disparo Manon Dale 22 20 20 Pro de 1 No gente Lo que bajo Ahora No se regala Ni un chin Ya gente Y yo me lo voy frenteado Le digo ven, mátame Es frenteado que me lo voy, gente Diablo, no le contó ese tiro Y suena como que te rompí todo el caco Que maldita mierda de juego Mira, por ese sí cuenta, ¿verdad? Coño, madre Coño, este juego, Dios mío, loco Qué basura de juego, loco Suena como que te rompí el caco y de todo, menor Si yo no veo el daño ni cuenta, me doy que no te contó Pero no llores Mierda, loco Si yo no veo el daño ni cuenta, me doy que no le contó el tiro Y suena King Clan como que le rompí el caco El diablo, mi bro Está tronando, menor Yo como que escuché, sí Ve acá, menor Vente, menor Sí, pero coño, bájale Diablo, manito, este hombre Cuando lo da para correr, nadie lo aguanta Cuando yo digo, cuando yo digo, vamos a jugar free, manito, ve Cuando yo digo, vamos a jugar free, de verdad, ve No hay para, manito Ay, Dios mío, mano, respeta el pecho ¡El hueso! ¡Gracias! Sigue, ¿te hiciste la misma que tú me hiciste ahorita? Te hiciste la misma que tú me hiciste ahorita, oíste La misma que tú me hiciste ahorita Ruche como un loquito, ruche como un loquito La misma que tú me hiciste ahorita, mano Que te la hiciste ahí Toma, oye La misma que tú me hiciste te la hiciste ahí Toma, donde juegan En verdad me la fui bien frente a Manito Bob Bob Pa tu casa Tonto Tontín A las 10 Ahora Manito De 500 de vida Te dejé A esa vez La hice del kilo Ahí en verdad Pa tu casa Tontín Ay tontín A las 10 El día de la gente Cuando es el chinito Dicen rompe el pecho Sígueme brincando así Sígueme brincando así Ay Te asustaste ahí Ay Te lo había pegado en hielo Te lo había pegado en hielo Este ese loco Lo tengo que me dispara con miedo Por el que está corriendo Tú Manuel Estoy confiado Me está disparando asustado Me falta ponerle un chin más Pa los lados loco Siento que la tengo muy lenta La sensibilidad Lo llevo 2-0 Lo llevo 2-0 Y se va a ir 3-0 Pa su casa Porque esta sala es mía Que lo voy a ir perdiendo Es tuya Lo voy a llevar gente Pa entrenar Lo voy a deprimir gente Lo voy a deprimir Ven acá Bueno gente Lo que bajo Con un cambio de aire Me llega para acá Que Dios lo bendiga Mano el bro Para ese Dios mío El diablo Es lo que no se para Manito Ey 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 El diablo Y eso brinco De la esfera del dragón De la esfera del dragón El diablo Lo tengo loco Lo tengo quedando loco Lo tengo quedando loco El pobre Es loco Que lo tengo Una suerte Y atre Que tiro Es loco Es loco Que lo tengo Cabareta Dios mío Tilín No te regales Si, si está bien Ya gente Me voy a poner ya En modo Huic, 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 huic ¡Bam! Gente Yo creo que nada más Estoy agarrándole una escopeta Y tiene dos Pero el día Que yo agarre dos Escopetas Gente Jorge Se sigue hablando Jorge Te voy a meto un baneón Mira que ni en tu casa Estaba encontrado Oíste Espérate, espérate Rompe la pared Guay, guay, pero no te hagas loco No, no, no me dices Yo si te voy a dar ahora No, no, que tiro Ya le gente Ya le metí un tirito rico ahí Ese tiro se vio duro, loco Así como que nada más Ni levantatela, mira Como que nada más y parate Y se fue a la cabeza Oye Ya la manita Ah, tú lo viste en mi pantalla Yo lo vi, yo lo vi Sí, como que ni la miras La levantate No Déjame llevarme una diesel Una diesel me puede sacar De apuro, manito, en verdad No Bum, buf Manol, parate Parate, parate Parate, parate Ven Yo te metí un cachuchazo a ti, manito Ahí El duro esошo a ti, manito Corre ¿Cómo? ¡Manol! 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 ¡Wey! 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 ¡Párate! ¡Ahora! ¡Wey! 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 ¡Manol! ¡Wey! ¡Manol! ¡Ay. ¡Ay, ay. El loco... Yo sé que se toca aísse. ¡En loco! ¡No! ¡Ay, ay! No, no, Nie kid! de perro con esos tres amarillos me bastará gente para que me deje en paz con eso basta gente para que me deje en paz con eso me he aplicado a la que me he aplicado que maldito suerte loco 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 y te metí un tiro mira pensamos lo mismo yo ni me curé loco yo te iba a hacer eso no el diantre gente que yo me acordé de que siempre hace eso por eso mira para atrás y como vi que no estaba y dije bueno demás esa la yo ahora y vean eso que locura aquí va a buscar la travesía nuevamente no para de coño para ti otra vez sea de fin de año oh hasta pisa primera ya la gente ahí si no me dio tiempo gente parame el diantre mi gente loco gente estoy disparando como una burra loco de primero eh ya la que tiro me metiste ahí loco nooo ya la manito gente con el juicio se loco agachado ahí gente me di un suto vean que ustedes ni saben lo que yo sé si no podemos negar a gente que somos dos cuicui ay la manito tu tu eres un cuicui tu eres un cuicui un cuicui un cuicui un cuicui no yo no 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 yo no yo que Juan, tengo la pared de la guía No, 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 mirame directo Mirame directo Mirame directo Toma Si fue uno, nada más fue uno Viste que fue uno Ay, hermano, yo le meto un tiro y se embalaban esto, que risa Ya, no, gente, ya, voy a empezar a jugar con inteligencia Porque yo estoy jugando como una loquera, hermanito Dije que yo soy más crack Dije que 3-5 a mí, 3-5, loco Un hombre que no pierde El nunca pierde, le llaman, pero está perdiendo, el nunca pierde ¿Qué le está pasando al nunca pierde? ¿Qué voy a decir ahora con esta diesel que agarré? ¿Y ese tiro lo habrán contado? ¿Ese tiro que yo le metí? Yo no lo vi llorando ni nada, déjame ver, déjame ver directo Déjame ver directo Ya lo sé, tiro con todo, pero el loco tiene la habilidad de caco, gente Y el loco bajo con la detillería pesada, pues Oye, tú me tienes cansado, yo estoy cansado de correr, ya Tú me tienes, ah, esto tiene un RP del diadre Ve, robo, ve, que no me pere el tiro, ve Tú me tienes quillao, ve Ya, ya, hazte un tiro, mira mi directo Yo te dije a ti que ya tú me tenías cansado a mi, manito ¿Qué tiro le metí con la diesel, gente? A la bestia Me dejaste tocarísimo, hombre Concha, la gente, me tenías jugo ya, loco Era jugo que me tenías La limonada La limonada, coco El diadre, loco Yo te dije que una diesel te saca de apuro, manito Que lo que, Nelson Rodríguez, manito, que lo que Que lo que Uy, Chaki-san Ay, no la pongas bien, no la pongas bien Ya, no la pongas bien Ya, no Hola Hola Hola, RP Me está presionando el loco Bueno, te caí, tío Bueno, la vamos a parar acá que yo soy bueno Dejame mi directo, ratonazo Diadre, gente Ahora sí va a la madre, ya Ya, la gente Tengo saco de miedo Pero yo sabía que me iba a rebotar Mi hueso Ey, bandero, vamos allá atrás No, ey, pizón Pizón Mira mi directo, mira mi directo que fue un tiro Diadre, loco No sale conmigo el cambio de arma Uy, se les daña No Que risa, manito No, cerro esa fresita de nada Me pongo loco y tramito mañana también Yo soy truco Me mata ahorita en la noche Me oculto de que yo soy loco El día de 5-5, gente Este está tenso Y loco sacó su máximo nivel Pero ya no me va a ganar Porque ya le cogí el hilo, lamentablemente Ven acá No 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 Primera sangre Míralo para que tú vayas No, eso fue un solo tiro, mira el directo ¿Y por qué tú pusiste la pantalla chiquita, ladrón? Porque iba a cambiar la sensibilidad ahí mismo cuando te ruche No, tranquilo, tranquilo, tranquilo Tú eres un malo, 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 malo Tú no pegas, menor Te lo juro, te lo juro, no tengo Vela ahí, vela ahí, te la dejé ahí adelante Ey, ¿y esa vaina menor? Loco, los dos tiros se fueron en un solo Y sonó así, ladísimo Friada sangre Parece que no me gusta dar pared, hermanito Por eso que no me gusta dar pared No voy a ganar gente, yo dije que iba a ganar gente Ahora gente, ¿ustedes están claros como es que ese loco va a jugar ahora, verdad? Ya Ni nada voy a decir Ay, mi madre, hermanito Gente, ¿ustedes están claros como es que ese loco me va a jugar ahora, verdad? ¿Ustedes están claros de eso? Bueno 6-6 Le voy ganando en daño El loco está vestido de negro como yo, casi ni lo veo El loco está vestido de negro como yo, casi ni lo veo El loco está vestido de negro como yo, casi ni lo veo Y luego el loco está vestido de negro, ya valimos Maldito ratón, ¿cómo se embala esta rata inmunda? Hasta se asustó el loco con ese tiro El diantre, eso sí fue, se vio re falso, loco, eso Ay, no, manita No El diantre, loco Ya, ya me aseguraron la guanta más del 3% Una más, una más, no, una más y ya Dale, 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 hasta que se apague, pues Diantre, gente, yo la estaba haciendo muy bien, loco Yo la estaba haciendo muy bien, loco El loco se ha asustado con ese tiro que la metí Eso fue, eso se vio re falso Te asustaste Yo te había pasado por el lado 10 veces ya, manito El diantre, loco, esto sí está tenso Gente, me dio dolor de cabeza ese tiro, cierre, hueso, rocita Se me daña El hueso, ciervo Vamos a esto, manito Ven acá No No, dios No, estaba en 5 de vida el perro Lo puse que se regalaba Te viniste bañadísimo, loco La confianza de que nada más me faltaba un tiro Tú no sabiendo que a ti también te faltaba uno Ay, loco 10 años, pero yo tenía movida que tú Yo no sé cuánto el daño de la vaina esa Son 90, son 90 igualitas Ay, mi madre Es diantra, gente Y nos pegamos al mismo tiempo, gente Para que sí Pero yo te di primero Tú me vas a dar primero, yo te doy 500 con alayate No, 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 yo te doy primero Por eso fue que tú me diste 495 No, 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 yo te iba a dar 495 como quiera Y fue lo que si yo tengo un caco Primera sangre Ya, porque tío me dio gente ahí Ya, ni qué estrés, loco Dale, dale Dale, Génesis, dale 1800 relaciones, gracias, gente Estamos super activos, se le daña Y antes, gente Este loco me tiene a mí Sudándolo, cocos Sudándolo, cocos, lo tengo, el loco Es re denso, estoy, mi hijo Es re denso Ni voz tengo siquiera ya Tanto que he gritado He gritado un montón, loco Se le daña No, 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 no Primera sangre Soy el maldito menor de miel Yo soy un güero El diario, pero Toma, coño Ay, madre Mi loco Uy, mi loco Cielos, crack Qué macizo Ya, yo no voy a poner huevo Disfrutate de su tiro que me pegaste, ¿verdad? Dale ¿Y qué fue ahora? El Hydro El Hydro El Hydro El Hydro El Hydro El Hydro No 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 No, no, yo. Hay que saber lo del juego, loco. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Esto no es legal, esto que me está pasando a mí, loco. Loco, loco, ¿por qué no eliminaste la verdad? ¿Qué fue para que esto pasara? Ya, loco, no aguanto, loco, no aguanto, manito, no aguanto. Ya, loco, Dios mío. No aguanto, compadre, me voy a morir aquí. No, no, bro, no, es que no. ¿Ande que va a caer el aire? Espera, ¿ande que va a caer? Me voy a morir, manito. ¿Ande que va a caer esa mierda? Es aquí que va a caer. Vamos a esperar a que empiece para que empiece. No, loco. Está bueno, que es una mierda. Está bueno, que es una mierda, eh. ¡Del dios! Loco, yo te dije que me quería ir, loco. Yo te dije que me quería ir. Yo no sé para qué yo me quedé jugado más, loco. Yo ya estaba yo ganado en mi casa ahora mismo, manito. No, manito, no, loco. No, gente, yo le dije que me iba. Yo no sé para qué fue que me quedé. No, loco. Ah, bueno, dice el menor. Ay. Ay, menor, concéntrate. Corte de Ben, sino de Dios. Primera sangre. Ya, de gente, pero ¿por qué yo estoy jugando tan mal el día de ahora? El día de ahora. El día de ahora. El día de ahora, manuel. Yo estoy jugando pésimo, bro. Yo estoy jugando horrible, loco. El día de ahora, manuel. Ay, Dios mío, bro. No, loco, no puede ser. No, gente, no, manito, no. Esto no es sano, gente, lo que está pasando aquí. Diandre, gente, pero yo no puedo creer que esto me está pasando, gente. Este 7-1 que yo lo comenté, vale por todo, gente. Vale por todo. Tú no me vas a ganar así a mí, manito, tú eres loco. Ah, bueno. Primera sangre. No, no me dié, gente. Que llega, que llega, gente. Más, la guión, mira, me ganó. Manuel, mire. Ey, no, no, yo no puedo creer. Yo no puedo creer eso, manuel. Es que, loco, ese hidro, manito, me la montó feo, loco, ahí. Ese pepepe fue perecoz, manito. Yo no puedo creer eso, mano. Diandre, gente, Dios mío. Pero, ¿cómo eso me acaba de pasar así a mí, loco? 7-1. Ey, ya. Es el buen. No creo, loco, que eso me acabó de pasar así a mí, gente. No, gente, es una... 7-1, manito. Qué vergüenza tiene que tener todo el mundo ahora mismo. No lo puedo creer, menor. Sí, me metí una racha, gente, mírame, que ni moza la... Y no quitaste el hidro, ¿me dejaste esa vaina ahí? Ay, perdón. Dios mío, loco, yo le tengo un miedo. Manito, ve. No, loco, qué risa, menor. Yo me estoy muriendo de la risa, manito. No, manito, un 7-1, yo te voy a tener que yo que me esté ahora, tipo, empatar. Ven. Mierda, empezó bien el loco, espérate. Ven, sigue. Ya, apagó el celular, si no, la ya sí, ya. Vete, cata como un bot. Primera sangre. Yo voy a remontar en la PC, espérate. Usted, tú eres más, manito. Y antes, gente, yo me siento más, gente. Yo hasta más y me siento, gente. No digo yo. Yo hasta más y me siento, manito. Con esa oquera, con esa humillación, loco. No digo yo, hermano. Ah, bueno. No. A mí loco me queda de reírme, ya, gente. Lo digo a ustedes, ¿qué voy a hacer? Ah, bueno, dice el loco. Voy a hacer una mierda. Ven. Ven. Dale. Espérate, voy entrando. Y que, lo que yo me morí, ¿la deslice, ya? Sí. Ya, le robo para comprar una porquería, seguro. Yandre, gente, Dios mío. Me voy a caer con ese 7-1 en la conciencia, gente. Hey, no, manito, pero hoy es tu día de suerte, hoy, manito. Hey, Shinola, ¿por qué es lo que es, Shinola? Ya dejaste morir para que la otra ronda coja armas. Tú, ¿qué? Ya no, tú tienes. Vea lo que tú tienes, güey. Vean eso. Ya tienes todo el arma. Tiene así, me da la cabeza, güey. Mira eso. No, loco. Qué risa como el menor. El menor, levanta esa mirada bien, menor. Lo vi medio raro ahí. Quédate la boca. Hey, Shinola, ¿qué fue lo que pasó? Ya le empezó el emulador. Empezamos, manito, en el juego de nunca acabar. Ese es el problema. Por eso hoy en el juego empecé, gente. Ay, perdón, el otro celular es mío, Diosito. ¿Dónde fue que lo puse? Estoy reiniciando. ¿Dónde está ese malvado, loco? Y Andrés, si no, la TMS ahí va a estar chepita, manito. Ay, pero velos, aquí, my God. Si la PC no funciona. Mira ese, un 11% está ahí ahora. Ay, mi madre, gente. Eso es para que yo no le gane a ese loco, ¿no? Entrate. Estoy entrando, estoy entrando. Ok, ahora sí. Tengo M10. Dame bala. Si no, pero tú me estás matando. Primera sangre. Pero el pelo estaba parado, man. Ay, Dios mío. Cuando estoy yo comprando y veo yo que esta vaina no baja, y digo, ¿y qué fue? Y porque se ha feliz que suele el emulador. Que, que, que risa con el manuel, Dios mío. Yo no puedo creer que se ha feliz que suele el emulador otra vez. Ay, mi madre, chino. Y es verdad que tú haces, manito. De nuevo, manuel. Mi compadre. Yo comenté 7-0 ahora. Emulador de Dios. 7-0, manuel, yo comenté ahora. 7-0, manito. Nunca, así es en el otro celular este juego yo, manito. Ya, entre... Menor, 7-0 de verdad. O te la gasto, manuel. A lo que tú digas de ahí para allá, manito. Primera sangre. Déjame ver. Menor, 7-0, menor. Ay, Dios mío, morado de Dios. Yo no puedo creer que el menor se vaya 7-0. A mí se me ha desconfigurado. A ver, voy a buggear los FPS y ahora ven para que me juegue. Mierda, con la 40 no se buggean nada. A uno. A cien, ok. Bueno, está un poco inestable, pero ahí vamos. Ok, vamos. Ok. Ya, este robo no compra nada bueno, gente. Este robo también tan malo, pa. No, 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 no. Primera sangre. Si no se freeze ahora, mi gente. Si la vuelta no se freeze ahora, estamos coronados, porque vos coges copetas. Ok, no se freeze, estamos coronados. Ok. No, 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 no. Qué humillación. Mierda, para qué activa tu alo, menor de Dios. Ok, gente, estamos activos. Se viene. No, 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 no. Ay, pero hermano, el pegue empecé. Ay, ay, por el loco mío pegue empecé. Ay, gente, me sacó dos rondes, loco. Ay, 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 ay. Ay, 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 ahora sí fue. Nada más es que sea inteligente, más que sea un loco. Nada más es eso, en verdad, pues yo juego como un loquito. Ay, 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 ay. El diablo, y ese tiro. Bueno, pero tú me tienes encerrado, bro. No, ya son dos paredes. Eh, eh. Man, lo hice por acá, usted también. Mira la vuelta. Diablo, y que confía que te puso de jabón en esa PC. Yo te voy a decir, yo te voy a decir que confía que te puso de jabón en el buzo, el loco. Mira, 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 el loco. Cuidado con lo que hay en esa PC. Eso está raro, oíste. Cuidado, menor, que lo que hay en esa PC. Ay, 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 ay. Menor, dos rojos, una más menor. ¿Me metiste? Porque lo que el loco tiene en esa PC, la configuró de jabú. Bueno. Yo lo que soy más rata es que el dial a la PC, nada más te digo. Tú puedes jugar como tú quieras. No, 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 no. 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 Eh, qué tiro. El diablo, porra, qué configuración, qué configuración del diaña que este loco tiene. El hueso, qué tiro. Le voy a remontar a la gente, le voy a remontar. Ey, no, menor, está buena esa confía, oíste. Eso es sensibaja, menor. Esa confía está todo en verdad, esa confía está todo en verdad, esa confía está todo en verdad, oíste. Pero no me va a ganar. Yo te estoy dando alas para que te emociones, dije que tú sí, dije que tú eres el pegue en PC. Yo voy a decir alas, manito, no te apuras. Yo dándole alas, yo dándole alas loco, dije que tú sabes, dije que el pegue en PC, dije que el sí. Pero pare, ponte, papadío. Parece que yo me quiso con la PC, porque la pared no se pone. Te muestras el tiro que te tiras y no duermos por el 3D. ¿Cómo no murió? ¿Cómo no murió? What the fuck? What? Ay, diablo, pero tú no mueres, loco. La crema. Tres rojos, todos rojos también a ti. Bueno, manito, sabes que yo ni sé, en verdad. ¿Qué? Pero yo pego un más, bueno, más o menos. ¿Qué onda? Deja que yo aprendo a hacer el cambio de arma aquí, manito. Que ni voy a poner para el Luna, no hay cambio y cambio, eh. Ven acá. Tú no vas a ir a ningún lado, manito. Siete, tres, ahí. Y el hidro no me ayuda ni una sola vez, manito. Como en medio. ¡Pues pro rushea! Pero tú no me estás rushando, tú no me estás rushando. ahora me asusté en el 5 que ratón tocó en el 5 que ratón eso no era para no irme 6-3 y ahora voy a remontar ratéate feo ahí preguntándole al enemigo te estoy diciendo yo tengo un limpio ratéate feo y tú me vas a decir que tú le das la Q y a la Q y a la C al mismo tiempo yo primero pulso la Q y después la C y después pulso poné pared eso es dificilísimo darle esas dos teclaciones tan rápido pica lo que dice el loco pizón eso no fue pizón mira el directo espérate espérate que me puso dura como así como así para esto como que se puso dura a Manol esto es la pared que yo tengo ahora Dios mío que a Manol Ok, bacanísimo es. Es mi madre, mira el loco, tirando puños, manito. ¿Dónde estaba ese loco? ¿Vamos otra, Manuel? ¿Vamos otra? No, loco, es un abuso ya, manito. No, no importa, no importa, para que vaya. Empecé, tú estás pegando duro, loco. Son gente sin aspecto moral. Son unos rapos. Loco, pero tú estás pegando duro, manito. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Tú no me ves tu trabajo? Ven, vamos. Vamos a salir, vamos a salir. ¿Qué es lo que es, Jonal, manito? ¿Qué es lo que es, Jonal? ¿Qué es lo que es? Gente, yo ni lo vi allá también, asusté. Güey, ¿qué es lo que es que estás reiniciando? Que se me está laggeando el simulador también. Me cambié para brotas cinco horas. Oh, ¿y qué es lo que es con este, con este vaina? Sí, gente. Le di batalla, le di batalla en verdad. Hicimos lo que pudimos. Hicimos lo que pudimos. No, hermano. Pega duro esa confia en verdad. Tú nada más tienes que no trabarte. No la activa, no la activa. Si tú la controlas, mira. Le doy, menor. Espérate, no la mande, no la mande. No la mande, no la mande y no la mande. Ay, Dios mío. Yo acelero cuando a ti te empieza a latir más rápido de lo normal el corazón. No, hermano. ¿Nunca ha jugado en PC? Nunca, gente. Nunca. Ya, hermano. No, tú estás apresurado. Calienta siempre nuestra conexión y terminamos al mismo tiempo. Enamorados en un beso. Ah, pero el loco mío canta. Concha, me quería pasar por el celular y ahora no quiere. Bueno, suerte de ti. No puedo jugar en la PC. Vamos. Vamos a esto, brutal. Vamos a esto. Mentira. Opa, 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 opa. ¿Tú la mandaste, fue? Claro. Ya, ya. No, no, el comité antes de iniciar. Pero claro, ya estoy yo muertecito ahora mismo de padre y madre. Vamos a ver cómo te estoy burlado. Vamos a esto, gente. Yo sé que yo me lo puedo aprender, te controles. Vamos. 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 ahí ven porque Dios hizo tan fea parece ay mi madre loco está malísimo buena coño yo soy manco pero no bruto espérate se me pregó la mochila va el loco va el loco corriendo para aquel lado go y que a nivel de pegadera de pegadera tú no me ganas man tú no pegas más que yo en verdad pues dale ven se está haciendo complicado pegame en rojo manito no no es que tengo la confirmada loco pero donde tú estás man tú no quieres salir primero que hueso gente creo que ratones dios ese hombre ahí mi compadre aún infeliz como yo manito lo que deseo yo pensaba que era el aibuto que loco tenía manito loco de la manera que el milleco se para en el directo tuyo manito manito es re raro re tuyo manito nooo ya te loco cuando yo voy a aprender a jugar en pc manito yo quería aprender a jugar en pc no ya pa que pero pa que tú te para brincando menor desde cuando tú eres tan insano dios mío eso es lo que yo digo loco menor pon el teléfono a cargar menor él está cargando pero es que ahora la vaina no quiere conectar el programa y la capturadora me descarga el celular de una vez manito el aibito hermano el te va a meter 7-0 oíte hermano será que me mete 7-0 que tú dices lo mete la rodillao lo mete mo mano vamo a esto a 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 Ya está en el móvil, el loco Se cambió para el móvil, el loco No aguanta Porque Dios te hizo tan bella, para mí eres una estrella ¿Qué? Y yo te metí un solo Ya no es lo mismo, ya no es lo mismo Toma Que bueno Rosita, que bueno ¿Qué dijo Rosita? No, que ya está venido un ojo abollado, mani ¿Qué le pasó? Que ya tengo el ojito mejor ¿Y ese tipo menos ni que ya tengo el ojito mejor? Ey, chino, jala, ya me pare, ya me pare Pare, 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 pare Pala ahí A la B Ay, Miguel Ay, loco, ese tiro se vio re duro desde mi pantalla En tu pantalla fue un tiro normal, en verdad Pero desde la mía, loco Y desde la tía se vio re duro, manito Como metido, loco, se vio Los PPP dos balas son tan fáciles, manito, en verdad ¿Y que ahora mismo? Ahora mismo, ¿no? A mí no me gusta mucho el Warzone No, yo nunca lo he jugado, la gente lo pide Que bueno, no sé Vamos a descargarlo, vamos a descargarlo ¿Qué es lo que tú dices? ¿Que tú vas a descargar qué? Un juego de la lucha libre, manito ¿Cuál, cuál? ¿De dónde bajaste esa grasa? Uno ahí, de lo que yo jugaba antes, manito Hay que comprarlo Hay que comprarlo, manito A mí me gusta, a mí me gusta el peligro, manito Los piratas Cuando la PC se ha detectado una amenaza Ahí que yo me pongo feliz, manito Vamos por el buen camino Yo voy a transmitir a otra página, manel menor Para que la monetiza Para seguir siguiendo videos de los vlogs Y la baila Dale Te faltan nada más par de minutos Par de minutos vistos Si meto más que en la página de Julito Oye Que meto por lo menos 500 Ya yo voy a saber que la gente está activa Y se te pegó el tiro Y se te pegó el tiro todo Toca, apa Cuál rico me entró ¿Tú sabes cuál página? Yo digo, en día, ¿verdad? Esa página está casi monotizada Ya con su video Esa página yo la voy a coger Para subir videos de los vlogs Bueno, vamos para Vámonos para Vámonos para Vámonos para Para allá Para la loguna de Salad Y vainas raras Vamos a hacer vlogs Por pila Yo te he dicho Estoy manito Y yo voy a empezar También para mí Y de todo Vamos a subirlo todo En esa página Esa página no le dan buena visita En verdad Con tan pocos seguidores Ay, tío Ay, Dios mío Otra vez ¿Y qué pasó? Pero ¿cómo es que tú no te mueres? Por eso es que yo me quillo Con este juego Mira, 37, la vida 37 Me caigo Me caigo otra vez Celular Una batería de chicle que tiene Muchachos Era más tarde El nuevo por ciento ¿Verdad? ¿Por qué Dios Me hizo tan meña? ¿Verdad? Bueno, él te metió un tiro ahí Mira, pero un tiro de hombre Vamos a darle un SMG Menos atrás ¿Otra ronda? No, vamos a otra sala SMG es más bien ya me estoy puesto para ganar manito que no se juega de puto para nabén e aunque no se juega manito cuando yo digo vamos a ganar menudo, es a ganar que vamos dios mío, si no la bro no me matiste así bro yo estoy buscando chip, estoy buscando chip oye el laga, oye el laga estoy buscando chip manol, que risa, que risa en tu, que risa, que risa en tu directo manol el loco buscando la tecla de aquí mira ahora, abre una vaina de que correo estoy punchando vaina aquí mi compadre el menor si me da risa loco ah no gente, yo vine a este loco a hacerle chiste hoy dame pares, dame pares el menor buscando la tecla ven estoy aquí atrás aquí es loco, es loco, es loco el menor porque el menor ¿por qué? si no, deja tu loquera man y te tiro al computador loco si Vamos a la SMG No, gente Ustedes no pueden ver Esto de mi gente Yo no juego nada Dejenme poner celular No No Ven SMG hermano, le vi ¿Por qué yo juego tan poco, manito? Empecé, loco Sin celular, yo juego tan Ay, Dios mío, no aguanto la risa ¿Qué hiciste? ¿Te la mandaste? ¿Tú estás frisado aquí? Yo la mandé ¿Se friso? No me digas que se friso No, espera, que cargue Deja que cargue, que los FPS Si los FPS están moviendo, ¿por qué va a cargar? ¿Será? Sí, sí, sí Si se friso, se friso en los FPS ¿Dónde está? Bueno, en el día de hoy me voy a dormir aquí de esto ¿No ha entrado? No, manito Déjalo un ratito Ya, manito Ya, manito No, mi compadre Yo me desespero ¿Por qué no se hayan duran tanto así? Dale, dale Cierralo Cierralo y ábralo Mira la cara del menor Está quillado Está quillado el menor No, 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 no te quille Manoli, ¿qué? ¿Qué, manoli? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sé yo, manito No se puede la risa de esta gente Deja en su locera, manito ¿A quién anden cheat? ¿A quién anden cheat? Primera sangre Ya, a ver si va a entrar ayer Dale, dale, dale Ahí entra el juego del juego de dios ¿Y qué es lo que? ¿En qué mapa que estamos? ¿Qué es lo que está pasando? Ok Estamos en la segunda ronda Ok, ya caí en cuenta ¿SMG me dijiste? Ve, cogí el medío y yo Pero dale, dale En la siguiente ronda Ya, yo cogí mi vaina, manito ¿Ya llegas? Ya, yo voy a terminar En 25 minutos ¿Por qué? Ya, yo voy a terminar a las 6 Güey, mi compadre Apreta más tensión No, a las 7 ¿Qué es eso? Eso da tiempo Ven Ven El menú No, a las 7 No, a las 7 a las 7 La verdad es que No, no, ahí действuelo Man, de la derecha Oye, mejor es lo que están en chupura con uno. ¿Están viendo ustedes? Yo me pongo triste de nada, pero nada, eso no corre. ¿Estás triste, hermano? Oye, hermanito. No, hermano, no te pongas triste. Dale, eso es más. Eso no es nada, hermano. Ey, no me dio tiempo, compré a pared, regálame una. Menor, pero venga, caigo lo que usted dice. ¿Qué puntero? ¿Cuándo cogió? Ah, ya. ¡Pared, pared! ¡Pared ahí! ¡Primera sangre! ¿No te confío? ¿Por qué tú sabes que yo no sé jugar, oí? Oye, ahora. Oye, ahora. Oye, ahora, de que yo me confío porque yo sé que yo no sé jugar. ¡Camarelo de chocolate! ¡Camarelo de chocolate! ¡Empácame así! ¡Vaya, loco! Digo, tú estás confiado porque sabes que yo no sé jugar. ¡Camarelo de chocolate! Yo estoy jugando a mi máximo nivel, hermano. Ya vi. ¡Ey, diáñe! ¡Qué ratón! ¡Oh! ¡Camarelo de chocolate! ¡Oh! ¡Ey, diáñe! ¿Y eso, hermano? ¡Empácame así! ¡Ey, diáñe! ¡Ey, diáñe! ¡Te di con el camarelo de chocolate! ¡Venga, el loco se ponga feliz! ¡Ven, vamos a jugar como si fuera una duelita de cuadra, ven! ¡Jugando con todas las armas y de todo menos con granadas! ¡Y ahora! ¡Y escondiéndose de todo! ¡Ya, Río, ya lo tienes, bro! ¡Claro, tú lo que quieres es jugar a uno, manito, como... ¡Ey, ¿qué hubo eso, manito? ¡Ven, qué fue eso! ¡Eso fue un franco! ¡Ven, que le iba a meter una ráfaga ahí, pero no me dejó ni 3p! ¡Míralo y contó! ¡Huevos rey, juez! ¡Camarelo de chocolate! ¡Te la devolví, pero no, Lai! ¡Te la devolví! ¡Me la devolví! ¡Me la devolví! ¡A ver, compro esto, compro esto, compro esto, compro esto! ¡Achuru, achuru! ¡Achuru, achuru! ¡Ven, mochila, mochila, manito! ¡Ahora es camarelo, no va de boca! ¡Ay, que lo que! ¡Menor del día, le pongo pared, menor del día! ¡Menor, que pongo pared! ¡Ay, Dios mío! ¡Gente, ese loco está allá con una vaina, vean! ¡Con una whoopee aquí! ¡Whoopee! ¡Primera sangre! ¡Yo soy tan malo, loco! ¡Por qué yo soy tan malo, camarero de chocolate! ¿Por qué yo soy tan malo, camarero de chocolate? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira, los beceros, ni te cuentan, vean! ¡Ja, ja, ja! ¡No, menor, hermano! ¡Este me va a hacer marir aquí, menor! el menor levantando a mí no pega una mano la gorro de manco rejueven con tal ella tú me tienes que ya o es menos 71 como que tú pega tanto asilo y y y y Yo no salgo contigo, yo no salgo contigo, yo pensé que en SMG yo hubiera jugado mejor, pero no te estabas pegando más al copo esta Ya, lo que es malo soy No, no me imagino No se juega en PC, no me puede, hey, compra pared man, ¿cuál es el diatre? ¿La compraste? Sí, sí, sí Ya estamos activados, estamos activados Eso es lo que yo creo, que eso va a pasar Es que tú eres mi rey, qué lindo eres tú Pero menor, ¿por qué tú te quedas? Ya, lo loco Es loco, tiraron a trompa No eres tú Es loco, tiraron a trompa Menor, pero no he parado, menor, no por Dios No 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 Menor, dale que me va a faltar, me va a faltar 20 minutos, menor, para irme A eso, manito, mejor, me podemos enfrentar Ven, 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 ven A eso, menor, así que tú aprendes, menor Así no se aprende, manito, nada Ya, te loco Ay, papá, Dios No Menor, juegue copeta, menor O juegue a cualquier arma, menor Yo no sé lo que está pasando, menor La cara del menor está triste Menor, ¿cómo usted? Sí, de verdad, se me había olvidado, se me había olvidado Menor, no te pongas triste, esto es broma, menor No, manito, que ya hemos esquillado por esto, manito Ahorita, 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 yo, ¿cómo yo, Heli? Tú me ha ganado de cuatro, Sara, manón Pero no, bro Gracias, papá, Dios Dale, gracias, Dios, que me decaiga en el celular, hermanito Porque era de hijos que te tenis Lo que, y están tirando como unos tirones, bro Como, ¿cuá? Ve, eso mismo me pasa a mí ahorita Me pasa a mí ahorita Dios, que tirones Que tiro Primera sangre El loco bajo, guillabo, ahorita Ya le cogí truquito a la dice, ya, manito Voy pa' yo, cachica Que una haitiana me haga un masaje Ay, mi madre Venga, que se quilloí loco, fue Se quilloí loco, gente, ya Qué lindo eres tú Tres horas sin salirme del Ya, yo llevo tres horas Digo, gracias, gracias Pero en verdad llevo tres horas Eh, me estoy pasando de lanza ¿Y cuál es el chiste de este hombre, mi gente? Es riendo Que ni no subo un video con los zapatos Digo, ¿cuánto por el flow? Y de ahí a vos me te inquieta Digo, bro, venga, como lo que está dando puñalas Con esos que tienen los pies Y dicho, mi Dios, ¿cuál flow? Eh, me devolvió pa' atrás Menor Te cambiaste pa'l móvil, fue menor Te cambiaste pa'l móvil, fue menor Menor, no me engañes Iba a comprar dos copetas Pero pa' que si yo ni siquiera se hace cambios Te cambiaste pa'l móvil, menor Vamos a ver Tres horas y dieciocho Gracias a la gente a mí, en verdad Que se han quedado ahí Ahora estamos bien locos Pero menor ¿Qué está pasando? Uy, se les daña Ay, pando va Me tiró contigo En hueso, ¿verdad? Ok, vamos a ver Menor, atívate Esplójate Esplójalo nervio Esplójalo nervio Concentración, menor Oye, pero tú no andes regalada Oh Oh Güey Sí, ven Ven con picolita Ven con picolita No bro, pero yo te pego un tiro Es bien rico El que tirón bro Oye, el juego de mierda Mírate la cabeza Me lo pegó Ay no, loco Usted va a ir a meterle No No No, güey Ay Dios mío No se atrevan a preguntar No se atrevan a preguntar No se atrevan a preguntar Ven, loco Ven Ven Ya bloqueé menos 500 Te metí ahí bro Y no contó Primera sangre Primera sangre Enrolame así ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Enrolame así ¿Y eso, manito? ¿Qué haces la vaina, manito? Con azúcar en polvo Emburra, man Ey, mi madre Espérate, manito No me pones esto Qué lindo eres tú You are my baby My baby Firu, Firu Ahí te voy No me dispare No me vayas a disparar Ok, ahí te voy Vente Vente ahora, vente Ya yo estoy cansado De que me humillen ya Primera sangre Ya bro De modo me metió dos El minor Millogun Nada más hay locos Pasa así Ustedes saben a qué gente A lo prohibido A la barata prohibida A ver si me dura Aunque sea un PP entero Porque ahorita ni una ronda Me duró ¿Quién? El celular Primera sangre No me va a ganar gente ya Tú estás loco, manito Tú no sabes Cuando una gente Se pone seria Ella Dí que ella sí Dí que ella sí Llegó el mejor Dí Dí que ella sí Llegó el El que la prende Oye, la gente Me tenía No, es que Iban a llegar El 9% De ese celular Gente Dí que ella sí Llegó el loco Tú vas a humillar Que tú me diste Ahora, manito Sí No, es que Diablo Pero cómo no te comoriste Con ese menos 500 Primera sangre ¡El hueso! ¡Opa, opa! Ya te voy a jugar en serio Se tiró el cojo Ah, pero que estás 2-5 What the fuck Yo te dije, bro Que yo no me voy a perder Jamás Pero 2-5 ¿Qué tal, manito? Yo relajando con el loco Pero que anda lloviendo Anda lloviendo Por sus casas Pónganse claro Y tapen los hoyos Hagan su diligencia De día a hora ¿Qué tapen qué? Tapen los hoyos ¿Y qué fue, Chinora? Espérate, estoy entrando ¿Estoy entrando? No me engañes, manito No, no, no Se me ha cerrado el emulador No, manito Yo te robó Le tengo miedo Yo no confío No, no, no No, no No, no Ven, ganame 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 No, manito No, gente Eso se va a acabar, gente No se preocupen, gente Ahorita mismo Ya se va a acabar Y eso Ahoritita mismo Ya acabamos eso Chamba, rojo ¿Qué duro que estoy jugando yo, manito En ese En ese En ese airfo Ok, estamos aquí Espérate, no me disparas No me disparas No me disparas No me disparas Espérate Déjame poner la pantalla Espárame en ojos Espérate, espérate Ahora sí Vamos a esto Ven, ya me hiciste enojado Con tu IPC Te la voy a poner Entiendo, gente Pero admítanlo Pero unos tiros bien ricos Ya, entre, loco Que yo me desespero Cuando te la pensé Mira eso, loco Qué bien este Con su ratonería Está bien ¿Qué? Va a llorar Va a llorar ¿Qué yo hice de ratón? ¿Qué yo hice de ratón? Llorón ¿Qué hice de ratón? Ay, nada Nada, nada Pero dime qué hice Dime qué hice ¿Qué hice? Dímelo Dímelo, Manol Me va a ganar Y loco ahora, gente ¿Dónde te ganas? ¿Dónde te ganas? Usted está loco queando Y vino el karma Y me dejó el celular Mira ahora Bueno, ahí el karma Y fue pecho Pecho Sí, fue pecho Pero ¿Qué es lo que quise? Fue agua Inteligente ahora Hueso Entonces Como él tiene a Chiryu Él sabe por dónde yo voy Así que tengo que esperar Que Chiryu se venza Ya se le venció Entonces Ahora sí Entonces Yo le activo a lo Él nunca me va Él no me va a ver Aunque me espere Entonces Mi gente Como les decía Hago esto por aquí Le meto un pechazo Lo dejo ahí Que ponga Toda la pared Que quiera Lo asuto Le disparo Lo fallo Porque eso Eso tiene que pasar A gente Cuidado Porque si no El loco se confía Y se lo pego Al pecho Pero ahora Tiene lo más épico Gente Lo más épico Viene ahora Observen Y agarro Le rucheo Le hago falta de movimiento A anyone in cine A anyone in eye Me hago así El loco coge un botiquín De los grandes Se lo quiere echar Se lo dejo Porque eso no importa Lo pongo a que me falle Todos los tiros Como lo está haciendo Y le hago esto Ahora Le pego eso Todo ahí Para que caliente Eso se llama Inteligencia emocional Diablo Que tiro Loco Que tiro Loco El hueso Manito Bueno Tú paraste directo No ¿Se paró? No 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 Vámonos Para entrenarme Tú me lo lejos de un chingo Me faltan 5 minutos No más Oye Ahora Dígame para entrenarme Que Dios Que el tío Te acompañe ¿Cuál? Me fui ¿Entonces? Me tiramos Para allá Me fui Me salgo Entonces Me 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 y no sé que esta salida de la sala para que te fuera para entrenamiento como si yo me tira y como si no ahora checha de trachecha era para hacer que salir en vano desde el entrenamiento bueno si te encuentro cuídate esta esencia es buenisima asmg manes yo tengo este molado oye puleado tu item clasificatoria en game by en battle royale yo pegue demasiado ahorita bro loco yo no sé por qué diablo se me están bajando el fps loco yo no sé por qué ahora se me están bajando el fps y ahora y ahora i 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 ¡PICANTE, GUAY! Ah, que tú estás diciendo a yo, no me he topado contigo ni una sola vez. ¿Tienes aquí? ¡PUSH! ¡Uy, que te daña! ¡No! 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 ¡No!